La Facultad de Ciencias Agropecuarias y está la Facultad de Ciencias de la Salud. Entonces, pues, la idea y tal como lo decía Mónica, es que vayamos desarrollando el taller y ustedes vayan, pues, con sus inquietudes que tengan, las vamos mirando, las vamos resolviendo. Si las sé en el momento, les daré la respuesta y si no, pues, lo averiguaremos para posteriormente dar esa respuesta a sus inquietudes. Entonces, una claridad, de pronto ustedes lo saben, pero digamos que para tenerlo en cuenta es que en posgrados, porque esto está direccionado hacia nuestros programas de posgrado, nosotros ya salimos en productivo con ciertas funcionalidades, como ustedes saben, ya para los estudiantes que van a pagar un segundo trimestre, ellos ya están haciéndolo a través del sistema SAP o SIAF, que lo llamamos SIAF porque es sistema académico y financiero, pues, un sistema integrado. Entonces, para nuestros estudiantes antiguos, por llamarlos de alguna manera, ellos deben, sí o solo sí, generar las guías de matrícula a través del sistema SAP. Nos encontramos también en esta parte del tiempo, en el proceso de admisión y proceso de admisión para nuevos, para nuestros programas, nuestros aspirantes y posteriormente que se convertirán en nuestros estudiantes nuevos. Este proceso se está realizando a través de nuestro sistema antiguo, que es el SIA. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, por si nos llegan algunas solicitudes, es tener la claridad que los nuevos, netamente nuevos, proceso de admisión, quienes van a ingresar en el primer ciclo del año 2022, está por el SIA. Para los demás estudiantes nuestros, va a ser por el sistema SAP. Si algún estudiante nuestro, de nuestros posgrados, se comunica que tiene alguna dificultad para ingresar al sistema SAP, Mónica en el chat nos va a colocar el correo a donde pueden dirigir sus inquietudes. Entonces, hay una mesa de ayuda destinada para poder ayudar a las personas que tienen dificultades en el ingreso al SAP. Inicialmente, pues, hay una ayuda en el tema de credenciales hacia SAP, pero si he superado este tema de las credenciales, es otro tema el que se presenta, entonces se revisa posteriormente a nivel de datos maestros o qué otra información le hace falta al estudiante para que pueda generar este proceso de guía. En esta semana creo que nos encontramos todavía con fechas hábiles para hacer el pago de este segundo trimestre. Recordemos que como nuestros estudiantes de posgrado pueden tener la posibilidad de pagar completa un trimestre, en este momento la posibilidad es poder pagar ese segundo trimestre para aquellos que no lo pudieron hacer completo en el primer trimestre o que quieran ver materias de un segundo trimestre. Entonces, ese es como para completar este segundo trimestre que va hasta diciembre. Entonces, pues, como les digo, sería dirigirlos a este correo o ahí hay un enlace también a un portal donde los estudiantes también pueden ingresar y navegar, verificar los procesos y dejar sus inquietudes ahí. Bueno, entonces ya ahora sí entrando como en materia, vamos inicialmente como a recordar algunos términos que ya habíamos visto y que desde este nuevo sistema pues nos toca estar como atentos porque cambian en ciertas cosas a lo que veníamos manejando en nuestro sistema SIA. Y pues, pues, más adelante vamos como a hacer algún ejercicio práctico. Aquí hay que hacer una claridad y es que es necesario y es un insumo realmente necesario haber hecho una programación académica para poder hacer el ejercicio de registrar materias a nuestros estudiantes. Ustedes, el ejercicio lo podemos hacer o lo debemos hacer en un mandante de capacitación que se llama mandante de capacitación y que, por supuesto, allí ustedes no van a encontrar toda la información porque digamos que este mandante de capacitación es una copia de la cual había en productivo a la fecha de hace 15 días. Entonces, pues, ahora más adelante vamos a mirar de pronto qué programas tienen alguna programación para poder hacer algún tipo de ejercicio porque imagino que ya en este momento en productivo, pues, si ya tienen una información de pronto más completa. Permítanme, entonces, vamos a empezar con la presentación. Les voy a compartir. Gracias. ¿Me confirman, por favor, si ven mi presentación? Sí, señora. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces, de pronto esto ya lo habíamos visto, pero pues es bueno como hacer un recorderis de algunos temas o conceptos que se manejan desde este sistema SAP. Como bien sabemos, la plataforma para la cual nosotros vamos a hacer todas nuestras labores administrativas de los procesos académicos se llama la plataforma GUI. En el SAP, digamos que hay como dos grandes divisiones. La plataforma GUI, que es la que vamos a manejar nosotros, y la plataforma Fiori, que es la cual van a ver nuestros estudiantes y nuestros docentes para hacer sus diferentes actividades. Entonces, pues, digamos que hay una diferencia en que, de pronto, la información que van a ver los estudiantes en su presentación es un poco diferente a lo que nosotros vamos a manejar en nuestra plataforma GUI. Aquí hay unos conceptos básicos de matrícula académica, definiciones de periodos académicos, algunos infotipos que se van a manejar para este tema de registro de materias, cuál va a ser esa transacción por la cual nosotros vamos a interactuar para hacer estos procesos. La inscripción de asignaturas, pues, está dada para toda la clasificación de estudiantes que nosotros tenemos, estudiantes nuevos, estudiantes antiguos, estudiantes de reintegro para continuar plan de estudios, para reintegro de actualización, estudiantes de transferencia, para los posgrados que manejan bolsas de créditos o créditos adicionales. Bueno, acá todos sabemos que los programas de posgrado tienen un diferencial con los programas de pregrado en el sentido de que para nuestros estudiantes de posgrado, ellos primero hacen un pago de una matrícula y de acuerdo a ese pago, pues, se hace un registro de asignaturas para que finalmente termine en una lista de clases y nuestros docentes hagan el debido registro de inasistencias y de notas. Entonces, digamos que acá sí hay una gran diferencia en cómo empiezan el proceso nuestros estudiantes de posgrado, mientras que los estudiantes de pregrado, ellos primero hacen un registro de materias, de acuerdo a ese registro de materias generan una guía de matrícula, hacen su pago y finalmente, pues, todo tiende a pasar a un conjunto o un proceso que se llama listas de clase para que nuestros docentes tengan esta información. Entonces, pues, acá como un recorderis, el registro de asignaturas es el proceso académico mediante el cual se seleccionan las asignaturas que va a cursar en el periodo académico donde realizó el pago de matrícula de acuerdo a la oferta académica que el programa ha realizado en el sistema. En este caso, para nuestros posgrados, va a ser en el sistema SAP. Seguramente, si ustedes, no sé si se presenta el caso en el grupo que tenemos, haya pregrado, pues, pregrado ya inició su semestre y pregrado va a continuar en el sistema SIA hasta que finalice, finalicemos este periodo lectivo que va hasta noviembre. Bueno, se registra de acuerdo al pago realizado, bien sea por matrícula completa o matrícula trimestral y se hace a través de este sistema SIAF. SIAF es SAP, ¿no? Sistema Académico y Financiero. Aquí, como a manera general y global, recordar esto que hemos estado hablando y que ustedes muy bien lo manejan, como es como los procesos a grandes rasgos, como fluyen desde nuestros programas de posgrado, acá inicialmente nuestros estudiantes generan una guía de matrícula, bien sea por completa o trimestral, como lo decíamos, existe la posibilidad y esto es algo más como comercial en el sentido de que damos la posibilidad de que si nuestros estudiantes no tienen el dinero completo para que desde un inicio hagan ese pago de matrícula, pues la puedan como dividir en dos partes. En el momento que estamos actualmente, pues solamente podrán generar guías trimestrales para completar este semestre que va a ir desde octubre a noviembre, finales de noviembre. Entonces, en el momento actual nos encontramos en eso, generación de guías trimestrales. Una vez el estudiante ha hecho esa generación de guía y hace su pago de matrícula a través de los diferentes medios que ofrece la universidad, entonces ya viene acá nuestra labor. Ustedes como directores, asistentes, coordinadores académicos, hacen una programación de horarios que es lo que le vamos a ofertar a nuestros estudiantes de acuerdo a nuestras mallas curriculares. Y aquí quiero también hacer una recomendación especial que me imagino igual la vieron en el taller anterior cuando vieron la programación académica con mi otra compañera, y es que muchos de ustedes están teniendo diferentes mallas activas para el programa académico. Entonces, hay que estar, digamos, pendiente en el tema de que debemos programar estas materias y estas mallas de acuerdo a lo que nuestros estudiantes están tomando, porque pueden haber ahí fácilmente dos, no sé si se les presente tres mallas, pero no lo creería, pero sí ustedes que son los que manejan este tema, pues lo saben muy bien qué materias, perdón, qué mallas primero están vigentes y de qué semestres están como todavía ofertando estas materias para que nuestros estudiantes puedan tomarlas y completar esa malla curricular. Entonces, pues digamos que esto es un tema de programación académica, pero que aquí en el tema de registrar asignaturas, pues se va a ver reflejado, porque si nosotros no hacemos la programación de esa malla curricular con las asignaturas que debe ver el estudiante, pues no vamos a poder hacer como ese registro de asignaturas a los estudiantes. Bueno, entonces, una vez tenemos esa programación que han hecho, que les decía yo, es como el insumo para poder hacer este proceso, ustedes van a hacer ese registro de asignaturas a los estudiantes que se han matriculado en sus programas académicos y finalmente, pues esto va a terminar en las listas de clase, las cuales nuestros docentes van a estar consultando para saber cuáles son los estudiantes que tienen en su materia y ellos también poder hacer ese registro de notas y de inasistencias que les corresponde. Bueno, así como a grosso modo, igual en estos intermedios, pues hay algunas otras cosas que pues ustedes ya lo manejan como en sus programas y en sus procesos académicos. Pero aquí lo que queríamos es ver como el flujo a grandes rasgos de dónde empieza y pues a dónde termina. Bueno, ya entrando nuevamente a nuestra pantalla, a nuestra plataforma GUI, que es la plataforma en la cual nos vamos a estar desenvolviendo para hacer todos estos procesos, todas estas consultas, el SAP para esta plataforma GUI, pues ofreces una cantidad de ventanas y de botones y de opciones para manejar y digamos que la transacción como estrella para este tema, acá es la transacción del expediente del estudiante que es llamada PICUST00. Aquí en SAP nos cambia un poco esta dinámica como que veníamos manejando y es que todo esto el SAP lo maneja a través de transacciones y cada transacción pues determina algún proceso que vamos a hacer. Entonces, seguramente para no tener que sabernos todas las transacciones, nosotros vamos a tener la posibilidad de irlas colocando como en esas favoritos que son las transacciones que más vamos a usar a diario y vamos a poder ejecutar para nuestras labores. Entonces, digamos que acá un pequeño recorderis, ustedes ya lo han ido como practicando, pero pues como volver a hacer un repaso, esta pantalla, por ejemplo, en el expediente del estudiante va a tener una barra de menús, seguidamente va a tener una barra de navegación, aquí hay como un cuadradito y aquí podríamos colocar las transacciones que vamos a utilizar o también las podemos grabar como en los favoritos. Hay una barra de título, es decir, vamos acá a saber que la transacción, esa transacción que hemos registrado como que pertenece. En este caso, por ejemplo, pues va a ser el expediente del estudiante. En la parte de abajo vamos a tener una barra de aplicativos, estos aplicativos o estos íconos, cada uno de ellos va a hacer como una función especial. De aquí para acá son como de la parte académica y hacia el lado izquierdo, estos íconos son como para manejar cosas del área financiera que muy seguramente les van a ser explicados desde esta área. Tengo entendido, por ejemplo, que David Castro, quien es el líder funcional del área financiera, está elaborando algunos videos para los programas académicos, poderles enseñar cómo poder apoyar a nuestros estudiantes cuando se requiera imprimir una guía de matrícula. Entonces, esos temas él va a comunicárselos posteriormente. Después de esto, en la siguiente como ventana, vamos a ver que aquí al registrar el número de matrícula del estudiante, que pues acá también hay una diferencia grande con el sistema que actualmente estamos manejando, y es que aquí ya no existen los códigos. Los códigos ya en SAT no se manejan. SAT lo que maneja es un número de identificación universal para poder hacer las consultas de los estudiantes. Y este número, pues, hace ilusiones al número de matrícula. Seguramente, como vemos acá en el ejemplo, vemos un número bastante largo, que son de 12 dígitos. Lo que pasa es que el SAT completa hacia la izquierda, con ceros, ese número para que quede de 12 dígitos. No necesariamente tenemos que saber cuántos ceros son. O sea, nosotros con saber el documento de identidad, lo podemos registrar y nos traería la consulta. O sea, puede ser así o puede ser con los ceros. Ahí en esta pantalla, pues, estamos viendo que si, de acuerdo al número que hemos registrado, quién es la persona que estamos haciendo la consulta, a qué unidad organizacional principal pertenece. Pues nosotros somos de la parte académica. Por supuesto que este estudiante, pues, está atado a la vicerrectoría académica, el estatus que es estudiante, y en la parte de abajo vamos a encontrar una serie de pestañas, las cuales, dependiendo del proceso académico, va a traer información. Entonces, por ejemplo, para el tema de admisión, seguramente que ahí, cuando la líder funcional de este proceso, les hará una explicación sobre este infotipo, en especial para poder ejecutar nuestras tareas o funciones respecto al proceso de admisión. Y así sucesivamente, pues, vamos a tener diferentes pestañitas o diferentes infotipos que se llaman ACANSA, de acuerdo a cada una, trae una información especial. Nelly, una pregunta. Señora. Natalia Méndez pregunta si los estudiantes tampoco tendrán código, o es solo para nosotros. Ah, ok, Natalia, muy buenas tardes. Qué gusto poder responder tu pregunta. No, ya el tema de los códigos, los códigos se vinían ejecutando hasta cuando tuvimos el sistema CIA. Es decir, en el sistema CIA siempre determinábamos y asignábamos códigos de acuerdo al programa académico, al año y al ciclo de ingreso, y los demás eran unos consecutivos. Para ya, aquí, en el sistema SAP, cuando ya iniciemos nuestros procesos de admisión, desde el sistema SAP ya no se va a asignar códigos, porque tal como decía el sistema SAP maneja, es una única llave universal que referencia es al documento de identidad. Entonces, no. Ya, para tu pregunta, no se va a volver a hacer codificaciones de acuerdo como al programa académico, no en SAP, ya no. Igual en SAP el código no cobra ninguna relevancia, porque no hay consultas sobre códigos, sino todo, como te digo, va a ser a través del número de matrícula, del año, del periodo y del programa académico al cual pertenece. Perfecto, Nelly. Muchísimas gracias. Y otra preguntita, no sé si de pronto me estoy adelantando. En el momento que los docentes vayan a subir las notas, a ellos pues también les salía el código y el nombre del estudiante. En este momento, ¿solamente les saldría el nombre y el número de identificación o cómo? Es, bueno, gracias, Natalia, por preguntar. Si de pronto es de, a ver, yo les cuento. Acá en este sistema SAP, digamos que estamos trabajando como por módulos y el módulo de calificaciones lo tiene mi compañera Sandra Padua, que también ustedes pues la conocen. No conozco mucho del módulo, pero asumo que lo que tú estás diciendo es correcto, Natalia. A los docentes, pues les va a aparecer las listas de clases con el nombre, el número de matrícula y el programa académico que pertenece, ¿no? Y pues obviamente la materia a la cual están inscritos. Pero ya el código como tal, pues no, ya en SAP no se mostraría esta información y pues de hecho no, ya en SAP no van a generar códigos como tal. Los códigos que venían desde el SIA, porque les cuento que hay un grupo especializado que se llama Frente de Datos. Frente de Datos lo conforman ingenieros de tecnología de la universidad junto con dos personas que están trabajando en la oficina, en la dirección de admisiones y registro. De pronto los nombres que les voy a dar les van a ser conocidos para algunos de ustedes. El doctor Edgar Leguizamón, ¿lo conocen? ¿Les suena? De pronto para las personas de la Facultad de Ciencias de la Salud, ¿sí? Bueno, el doctor Edgar Leguizamón es una de las personas que está trabajando con nosotros en el tema de Frente de Datos y hay otra persona que es el ingeniero Alejandro Blanco, que también él trabajó con el programa de ingeniería de alimentos. Entonces, ellos dos junto con los ingenieros conforman el grupo de Frente de Datos y Frente de Datos se encarga de cargar la información que tenemos actualmente desde el SIA hacia el SAP. Entonces, esta información va, ellos la van cargando y va siendo almacenada en el sistema SAP. O sea, vemos que, y para muchos va a ser una gran diferencia, para mí lo fue también, el sistema SAP es algo diferente, es la forma inclusive de presentar la información, de hacer cargas de información, todo es completamente diferente a nuestro sistema actual SIA, pero que, digamos que con el ejercicio y con el tiempo, pues vamos a irnos como familiarizando con estas formas. Como te decía, el código creo que va a quedar como almacenado por allá en uno de estos infotipos, pero digamos que va a ser como una información ahí guardada de qué código tenía en el sistema SIA. Pero ya aquí, pues, en SAP, el código no va a ser como algo que se maneje o que se tenga que tener en cuenta para realizar algunas consultas o procesos. Perfecto, sí, señora. Muchísimas gracias. No, con todo gusto, Natalia. Bueno, entonces, continuando acá como con la, con la, con esta presentación de esta pantalla, la barra de estado es un cuadrito que ustedes van a encontrar, así como en la parte final, casi que a veces uno ni le pone atención a esa barra de estado, pero esa barra de estado a veces informa cuando nosotros estamos haciendo algún tipo de consulta y de pronto el dato no concuerda con lo que el sistema va a buscar y nosotros requerimos consultar. Entonces, él te va a decir acá de pronto dato errado. Sí, él te va a dar como una información respecto a la consulta que estemos haciendo. Obviamente, el sistema también tiene unas pantallas y unos avisos que nos dirán si la operación se ejecutó o no se ejecutó. Bueno, acá algunos conceptos básicos que pues es como un repaso y al igual que en los talleres anteriores en matrícula académica, ustedes también allá van a estar escuchando estos términos, esos términos que maneja como el SAT. El SAT, por ejemplo, para los programas académicos, los cataloga con una letra, algunas iniciales como SC. Los programas académicos son referenciados como los SC. Por ejemplo, los estudiantes para nuestro sistema SAC son ST. Las asignaturas o las materias, como los llamemos nosotros, para el sistema SAC son las SM. Las grupos de módulos que también de pronto ustedes, los que están haciendo la programación y los que tuvieron en los talleres de programación académica, vieron que allá se hacen algunos agrupaciones, lo que llamamos los SG o grupos de módulos. Son agrupaciones de asignaturas, o sea, de SMs, de acuerdo a unos criterios establecidos. Sí, entonces, ejemplo, un grupo de módulos, para darles un ejemplo, es todas las materias del área de formación lasallista o las que son de ciencias básicas. Algunos grupos son de lectivos. Bueno, ustedes ahí ya más o menos van igual en la programación, ya como que divisaron esos grupos de módulos que son agrupaciones de materias que de pronto nos van a servir para todos los planes de estudio o para todos los SC, que son de pronto transversales a nuestros programas. Otros términos así como importantes y que también acá en este módulo de programación académica es importante tener en cuenta y tener claro, es que existen los paquetes de eventos o como son llamados en el sistema SAP, como los SE. Estos paquetes de eventos representan el grupo de asignaturas que se programan en los horarios y se especifica la sede donde se va a dictar la clase. Y estos paquetes de eventos tienen un evento asociado, es decir, tienen como una subdivisión y esa subdivisión es el evento. Y ya el evento tiene como el detalle que ustedes han visto y que ya han hecho de pronto esas programaciones académicas. Entonces, el evento ya tiene como más el detalle, como más información, dónde, en qué salón, en qué horario, qué docente, cuántos cupos mínimos, óptimos y máximos tienen detallados para ese horario. Entonces, ahí está como el detalle. En programación académica, perdóname, acá en registro académico es importante saber que igual lo vamos a hacer en el ejercicio, vamos nosotros a registrarle a nuestros estudiantes son los paquetes y no los eventos. Obviamente, como les digo, el evento es algo que está asociado al paquete, pero realmente nosotros a los estudiantes le vamos a registrar es el paquete como asignatura, ¿sí? Ese es como algo importante aquí a tener en cuenta y por eso esta filmina, pues, atribuye a eso esos conceptos. Definición de periodos académicos, pues, para el sistema SAP, también aquí hay una diferenciación. La parametrización que tiene el sistema SAP, pues, va como por niveles de estudio y, por ejemplo, para los programas de pregrado, nosotros vamos a estar manejando primer periodo semestral, segundo periodo semestral, el intersemestral de mitad de año, el intersemestral de final de año, si se presenta. Y ustedes ven aquí como unos numeritos en la parte izquierda, ¿sí? Esto es una codificación que tiene. Entonces, para los de pregrado, pues, va del 1 al 4. Para nuestro programa de Yopal, que, pues, aquí también estamos con la Facultad de Ciencias Agropecuarias, sabemos que los, la, el programa de Ingeniería Agronómica se maneja por cuatrimestre, entonces, para ellos van a manejar el número 5 para el primer cuatrimestre, el número 6 para el segundo cuatrimestre, el número 7 para el tercer cuatrimestre. Y para nosotros, programas de posgrado, cuando, inclusive, ya lo están ustedes manejando desde la programación académica, van a estar manejando el número 10 para el primer periodo semestral del año, el número 11 para el segundo periodo semestral del año, el número 12 para el intersemestral de mitad y 13 para el intersemestral de final de año, si lo hubiere. Digamos que aquí ya se dejó como parametrizadas esas cosas, así no las estemos usando actualmente, pero aquí lo importante es saber que dependiendo del nivel de estudio y el programa que estamos haciendo la consulta o haciendo la programación, pues vamos a tener que usar estos periodos académicos, entonces es importante y es una gran diferencia también que tenemos con nuestro sistema actual. Se manejan por periodos con unas codificaciones diferenciales. Sí. Bueno, tal como les decía, pues para el tema del registro de materias para nuestros estudiantes, vamos a tener que usar esta transacción que se llama la PICUST00 y esta hace referencia, pues, al expediente del estudiante, donde le vamos a colocar ese número de matrícula del estudiante que nosotros queremos hacer la consulta. ya lo veíamos, pues, trae alguna información, ya no vamos a colocar los códigos, ejemplo, porque si le colocáramos acá en el número de matrícula el código, por ejemplo, pues el sistema va a decir que no entiende que ese número no lo procesan y no entiende. Entonces, diferenciación con lo que manejamos actualmente. Acá, entonces, pues, viene como la ventanita que les explicaba, como la información. Vemos también que acá aparece un apellido y un nombre, ¿no? Apellido, un nombre, aquí una fecha, la fecha de nacimiento, si es su hombre, mujer, a qué unidad organizacional pertenece, de qué sede, el estatus de este estudiante. Y dependiendo del infotipo en el que estemos, por ejemplo, acá estamos en ese infotipo de inscripción, pues nos dice que para este estudiante, el plan de estudios es maestría en diseño y gestión de escenarios virtuales. Entonces, el SAP maneja todo esto con objetos y estos objetos internamente o siempre ustedes van a ver en las pantallas que los van a referenciar con un número. Vamos aquí, por ejemplo, maestría. Esto es como una, como un nombre corto de este nombre, ya que, pues, para nosotros es más legible, maestría en diseño y gestión de escenarios virtuales. Este es como el nombre corto acá. Y acá, pues, estaría como el nombre. Entonces, digamos que esto nos va a decir de qué programa es. Si el estudiante tuviese más programas en la universidad, como sucede con muchos de nuestros estudiantes que inician en unos pregrados, posteriormente empiezan especializaciones, maestrías, y finalmente terminan en un doctorado, entonces en esa pestañita, pues, al hacer aquí clic sobre esta pestaña, aparecerá los diferentes programas académicos en los cuales ha estado el estudiante. Aclaro, de pronto, como les digo, actualmente en el sistema productivo hemos cargado, o frente de datos empezó a cargar toda la información de posgrados. Es posible que ustedes digan, ay, pero si este estudiante también es de un pregrado. Seguramente que sí, y no lo encuentren al momento, porque la información de los de pregrado la están preparando para irla cargando al sistema SAP. Entonces, es para contarles eso, decir, bueno, si es que no encuentro a tal estudiante que yo sé que estudió en el pregrado. Sí, es posible, pero como les digo, frente de datos se está trabajando en esta información, que pues estos son millones de registros acá cargándole a nuestros estudiantes. Entonces, eso lo tienen que hacer paso a paso, decirles también que esta información en el sistema SAP le hacen una segmentación por plantillas de cargue. Entonces, más o menos empiezan con plantillas de datos básicos, luego tienen que cargarle los datos de dirección, luego le deben cargar los registros de admisión que ha tenido el estudiante, les tienen que cargar las sesiones de registro, le tienen que cargar los segmentos de estudio, les tienen que cargar los trabajos académicos, se llama así en SAP, si uno dice que son trabajos académicos, pues para nosotros, o sea, para lo que nosotros manejamos, son todas aquellas notas que han tenido nuestros estudiantes, cargárselas al sistema. Entonces, en promedio son entre ocho o nueve plantillas que ellos para un estudiante tienen que irle cargando segmentadamente como con la descripción de las plantillas que les he dicho. Entonces, eso en este momento, pues ellos se encuentran haciendo como todo este proceso. Con posgrados se trabajó inicialmente con toda la población matriculada y seguramente de pronto si ustedes dicen, ay, pero yo no encuentro tal otro estudiante. Bueno, lo vamos mirando porque digamos que esta, este carga de información se ha ido haciendo por, como por partes. Entonces, empezamos con los estudiantes activos al momento y tendremos que ir hacia atrás avanzando con otros estudiantes hasta que carguemos, pues, en su mayoría la totalidad de estudiantes que tenemos en nuestro sistema actual. Entonces, de pronto, si no encuentran a alguien, sí, sería, pues, lo vamos mirando y lo vamos verificando, pero para que ustedes se hagan una idea de cómo está organizada esta parte de cargue de información. Bueno, dentro de los infotipos que vamos a mirar y ahorita, pues, lo miramos de pronto con un programa de ustedes, está también el tema de los estatus. Los estatus, como ven ahí, es otro infotipo. Estatus a que hace referencia, hace referencias como al, el estudiante que estamos consultando, ¿qué estatus tiene? ¿Es un estudiante nuevo o es un estudiante antiguo o es un estudiante que nos solicitó un reintegro para continuar plan de estudios o para terminar, o un reintegro actualización? Normalmente, por ejemplo, cuando son nuestros estudiantes de primer semestre, entran con un estatus de nuevo y con el proceso de progresión, que me imaginarán ustedes qué es eso de progresión. Como les digo, acá en SAT hay algunos términos que se manejan y progresión hace alusiones al final del semestre, ese proceso que nosotros hacemos de consolidación de notas que va hacia el final, es el tema, es el proceso que se llama progresión y que pues les comentaba que mi compañera Sandra Padua muy seguramente va a hacerles un taller para explicarles este tema de la progresión, también el tema de promedios y de calificaciones de docentes. Entonces, progresión también mueve estos estatus. Digamos, si iniciaron con un estatus de nuevo, al final del semestre, cuando ya consolidemos, hagamos ese cierre semestral e iniciemos el próximo, pues el estudiante que era nuevo va a pasar a ser un estudiante antiguo. Entonces, esta es como otra información acá relevante de los estatus. También habrá la información de promedios cuando ya tengamos notas. Entonces, podríamos verificar ahí qué promedios tiene el estudiante y hay un infotipo especial para promedios. Dentro de esta transacción, también algo importante que vamos, que va a ser como de nuestro trabajo diario para poder saber cómo es la situación académica de un estudiante. Está, recuerdan, yo les decía que los diferentes iconitos que son aplicativos, entonces está como esta hojita. Y esta hojita representa lo que se llama resumen de trabajos académicos. Al darle esta selección en este aplicativo, pues vamos a poder verificar para la persona que estamos haciendo la consulta como esta información de sus notas, de su historial, o su, ¿cómo lo llamamos? Historial académico, ¿no? Desde cuando ingresó a la universidad, en los periodos que haya estado y pues las notas que ha obtenido. Aquí, por ejemplo, ustedes ven que aparece el trabajo académico, es decir, aparece como en la identificación o en la codificación que se le ha asignado ya en el sistema SAP. Seguramente esto también va a ser una diferencial que ustedes ya estaban de pronto como familiarizados con la codificación que se tenía en el SIAB. Digamos que acá se cambia un poquito, pero tenemos también el nombre de la materia para identificar a qué pertenece este código y así sucesivamente, pues vamos a poder verificar con nuestros estudiantes qué materias, en qué año, en qué periodo. Aquí, por ejemplo, el SAP dice si la materia tuvo 3-3. Esto es un estudiante de pregrado. Dice cerrada con éxito, es decir, pasó esa materia. Si la hubiera perdido, pues aquí dirá que no la ha pasado. Para este ejemplo, pues vemos que todas las materias están por encima de 3, entonces, pues fueron cerradas con éxito. Entonces, para decirles que este infotipo, pues también vamos a usarlo bastante para poder verificar la situación académica de nuestros estudiantes y que, como les digo, esto se ha venido cargando desde el sistema actual SIA para transformarlo aquí en el sistema SAP. Entonces, pues podríamos ahí verificar esta información. acá, pues yo acá quise hacerles como el paso a paso con alguna numeración de cómo hacemos el registro de asignaturas para poder registrarle las materias al estudiante desde nuestra plataforma UI, que es la que estamos verificando. Entonces, nuevamente, desde la misma transacción, registramos el número de matrícula, verificamos que sea la persona y vamos al paso 2. En el aplicativo, en los íconos de aplicativos, esta carpetica que se llama contenido de estudios es por donde vamos a realizar este registro de asignaturas. Al darle clic sobre la carpetica, entonces, en el paso número 3, vamos a seleccionar o a registrar. ven ustedes que cada tiene aquí como unas pestañitas o unos infotipos. Entonces, aquí vamos a escoger el infotipo selección. Entonces, paso número 3, el paso número 4, nos va a pedir siempre año y periodo académico al cual vamos a registrar la información. Para el caso de posgrados, ¿qué periodo académico vamos a seleccionar acá? ¿Alguien me puede decir? 11 o 12. Eso, muy bien. Pero si fuera actualmente, sería el problema. Recordemos quien dijo 11 o 12, si fue la doctora Liliana. ¿Te escuché bien? Sí, señora. Ah, bueno, esa voz no se me olvida. Muy bien, doctora. Digamos que en la explicación anterior yo decía que para los posgrados, el 10, para posgrados 10, es el primer periodo académico semestral, es decir, lo que miraríamos de enero a junio, por llamarlo de alguna forma. En este momento, para este ciclo, tendríamos que mirar el segundo ciclo académico semestral y es el 11. No se preocupen que no tienen que aprenderse en los números porque afortunadamente acá este sistema nos da como la señal si es 11 y dice primer periodo pos, segundo periodo pos. Entonces, para efectos de la pregunta que dice, sería periodo el ciclo 11 que dice segundo periodo pos. Bueno, entonces, siempre año y periodo para poder hacer la selección. Es importante saber si estamos en pregrado, si estamos en posgrado para efectos de esto que estoy mirando acá, pues este es un ejemplo con uno de pregrado. Por eso dice primer periodo semestral. Después de que hemos hecho esta selección, pues vamos acá a escoger donde se ven estos binóculos y se llama módulos. Al dar clic sobre módulos, ¿qué hace el sistema? El sistema va a traernos la oferta académica que nosotros ya previamente habíamos elaborado. Va a traer todas las asignaturas que nosotros hemos realizado esa programación y nosotros de ahí vamos a escoger qué materias. Siguiendo ese ejemplo que es un ejemplo de un estudiante de contaduría, cuando le dijimos módulos, nos trajo las materias que a ese momento tenía programado este programa y vemos que tiene matemáticas uno, matemáticas dos, métodos estadísticos, identidad, bueno, etcétera. Entonces nosotros aquí decimos, bueno, para este estudiante le vamos a colocar estas materias. Entonces aquí lo que hacemos es que en esta partecita izquierda que ustedes ven un cuadradito, uno lo va seleccionando y le va dando control y va seleccionando, digamos, como para ir alistando. Lo que esta pantalla nos refiere es que muestra las materias, pero de este grupo de materias vamos a hacer una preselección para llevarlo a una pantalla siguiente donde ya vamos a poder inscribir la asignatura. Entonces, como paso 7 se le dio selección, el paso 6 seleccionamos la materia y el paso 7 le vamos a dar acá tomar. Entonces, yo le decía, por ejemplo, al consultor de este módulo, pero porque usan unos términos a veces como raros, debería decir aquí como preseleccionar o algo. Entonces, digamos que esto es como del modelo estándar de SAP. Decía, esto no es fácil cambiarle acá el nombre porque es algo estándar que ya viene y que pues lo que nos toca es familiarizarnos qué hace este tomar al darle click. Entonces, bueno, entonces es seleccionar y tomar. Señora. Qué pena interrumpirte. Aquí en el SAP no nos hace como en el CIA en que pones las que él puede tomar según su plan de estudios. Aquí es todo lo que tengamos aquí nos pone programado. Todo lo que tengamos programado. Sí, claro, ahorita yo te voy a enseñar otro truquito. Otro truquito es traérnosla por ciclos académicos o por semestres que de pronto es un poco más fácil que no traiga todo, ¿sí? Pero aquí digamos y pregunta es, Nelly, él no reconoce por ejemplo como cuando lo hacemos nosotros en el CIA que él sabe qué puede tomar. O sea, él le pone al estudiante lo que, le quita lo que ya vio y le pone lo que le queda. Yo no sé. Excelente, excelente pregunta, doctora. Muy bien. Aquí hay otra gran diferencia con nuestro sistema actual. Resulta que esta plataforma GUI, la plataforma GUI es muy abierta, es tan abierta que hace lo que tú estás diciendo. Nos trae todas las materias que hemos programado. para el estudiante, por ejemplo, lo que tú dices, si él ya tomó materias de primer semestre, pues al darle tomar, él nos trae todas las materias. Esto es una funcionalidad que es estándar del sistema SAP. Y aquí sí hay que tener, digamos, un poco presente que el proceso lo que debemos hacer es saber nuestros estudiantes en qué semestre están. Diferente es cuando el estudiante entra a su plataforma Fiori, allá sí el sistema le muestra solamente lo que puede tomar. Aquí hay una gran diferencia y fue muy buena tu pregunta para poder decirte que cuando el estudiante lo hace por la plataforma Fiori, allá sí le filtra lo que él ya ha tomado, mientras que aquí no. Aquí te va a mostrar todo lo que tú tienes programado. Entonces, con esta opción que estamos mirando acá, donde te trae todo, hagamos un ejemplo. Si estamos en la especialización, pues nos va a traer las materias de primero y segundo que tenemos programadas. Entonces, tenemos que saber si estamos haciéndole una inscripción a un estudiante de segundo semestre que ya cursó primer semestre, pues tenemos que meterle las materias de segundo. Esto sí y fue muy acertada tu pregunta porque acá sí nos traes absolutamente todo. Hay que tener cuidado. Ahorita en el ejercicio va a haber una forma de filtrarlo por los semestres para que no nos traiga toda la información, pero sí va a ser necesario saber el chico en qué semestre está. Y para esto, pues hay otro reportico que vamos a ver más adelante y poder verificar. Ah, bueno, este chico ya tomó segundo, tomó primero, entonces vamos a incluir las materias de segundo o tercero, cuarto, bueno, digamos que ahí sí va a ser necesario saber la ubicación del chico en qué semestre está actualmente. Entonces, continuando con la numeración o como con los pasos, entonces, al dar el tomar acá, nos va a mostrar la pantalla y aquí vamos a darnos cuenta que de la pestaña de selección nos pasó a una pestaña que se llama de inscripción y las materias que nosotros preseleccionamos allá ya las vamos a tener acá y acá, por ejemplo, vamos a colocar en este ejemplo le vamos a colocar ética en las profesiones, entonces, paso ocho sería seleccionar la materia, darle clic sobre el código y y al darle clic sobre el código nos va a desplazar a esta otra pantalla donde en la parte de abajo vamos a poder verificar qué programación académica realizaron para esa asignatura, pues, digamos que en este ejemplo que estamos mirando el grupo 42 y el grupo 43 veo que hicieron dos grupos y aquí uno va a seleccionar el grupo del cual le vamos a registrar, recordemos que les había dicho que nosotros debemos registrar es los paquetes, pero que si queremos saber el detalle de este grupo 43 por ejemplo, le vamos a dar clic sobre la flecha y el sistema nos va a mostrar acá el evento y el evento pues nos va a mostrar toda esta información que habíamos visto, que en qué sede, que en qué salón se registró, que cuál va a ser el profesor, que cuál va a ser el horario, aquí ustedes ven que dice transcurso, transcurso hace alusiones al horario, en este ejemplo podemos ver que lo programaron los martes de las 16 horas hasta las 17 y 59, pero esto es como para informativo, realmente lo que nosotros vamos a registrar es como el paquete, entonces, para efectos de hacer el registro se ubican sobre el paquete y acá hay un disquete necesito para guardar, entonces ahí vamos, el sistema al darle guardar hace una serie de verificaciones como que esta materia, por ejemplo, tiene requisitos y que el estudiante no ha visto esos requisitos, por ejemplo, no ha visto la FLA 03, la FLA 04, la FLA 05, la FLA 07, estas son las materias del área de formación la estallista que para la asignatura que estamos tratando de registrar, pues debe haber cumplido con esto, entonces el sistema te va a decir, no, no le podemos registrar esa materia porque no ha cumplido con los requisitos, entonces, si ven acá, me interrumpo un segundito, es que no sé si vi porque, por ejemplo, en ese ejemplo que tú estás poniendo de las humanidades, ¿en qué parte sale, por ejemplo, la sede? No sé si no lo vi porque, pues obviamente, no tienes que tener mucho cuidado con eso de la sede. ¿Quién me está preguntando? Natalia. Ah, listo, mi doc Natalia. Ahorita cuando hagamos un ejercicio con una programación que ustedes hayan hecho, pero para explicarte aquí en dónde va a aparecer la sede, va a ser en este detalle, cuando le demos el detalle del evento, lo que pasa es que aquí está resumido, pero cuando le demos acá el evento, el evento nos debe mostrar la sede, que es algo muy importante que tú dices, claro, porque, por ejemplo, para estas materias que son de básicas o de formación masallista, pues como son transversales, tenemos que mirar bien en qué sede las vamos a registrar, porque puede ser que sea, escojamos la primera y de pronto sea sede candelaria y el posgrado lo estén viendo en tu sede, que es la sede norte. Pero muy buena pregunta, doctora Natalia, acá en este detalle del evento es donde tú vas a poder ver la sede. y ya ahorita de pronto con algún programa que haya hecho ya este ejercicio que lo tengamos en este mandante, porque como les digo es un insumo esencial para poder hacer el ejercicio, ya ahorita vamos a mirar de pronto con qué programa hacemos un ejercicio y miramos esa pregunta tuya también que fue muy importante. Muchas gracias. Sí, señora, con todo gusto. Y vamos entonces en que el sistema no nos dejó registrar esta materia porque tiene unos requisitos, entonces aquí ¿qué hace? Pues nos toca devolvernos y ustedes ven que acá hay unas flechitas o unos iconos, entonces la verde pues nos da la opción de devolvernos a la pantalla donde están las materias y acá el sistema nos va a preguntar ¿está seguro de que desea abandonar esta pantalla? Pues le decimos que sí. Entonces aquí nuevamente volvimos a la pantalla recordemos que estábamos en diálogo de inscripción entonces acá ya vamos a colocar como otra materia la cultura religiosa uno que no la ha visto el estudiante y que pues nos decía por allá que eso era que esta era una de las que no había cursado y que por eso no nos permitía colocarle la ética la ética que habíamos seleccionado entonces lo mismo vamos a darle doble clic y nos va a mostrar la pantalla que vemos acá donde están los diferentes paquetes y los grupos para este ejemplo por ejemplo veo que colocaron el grupo 41 el grupo 42 y el grupo 40 está por acá abajo nuevamente si queremos ver el detalle como dice la doctora Natalia donde yo veo las sedes donde yo veo el horario donde veo hasta el salón puede ser que necesitamos verificarlo entonces le damos clic sobre el paquete que está acá arriba y el detalle del evento pues sale aquí en la parte de abajo lo que pasa es que ahorita cuando hagamos el ejercicio y cuando ustedes vean y interactúen con la herramienta este SAP maneja como unas pantallas a veces como pequeñas pero tiene unos scroll los cuales podemos desplazar hacia la izquierda o hacia la derecha para poder ver la información para efectos de acá pues no se ve porque esta información acá es un poco más larga y que nos toca a través de la forma que les digo poderla verificar entonces seleccionamos ya miramos el detalle entonces aquí nos devolvemos le damos clic sobre el paquete del grupo 41 y vamos a darle guardar entonces número 15 número 16 para que digamos como siguiendo la secuencia acá ya el sistema nos al darle guardar pues ya nos permitió guardarle esa esa cultura religiosa y nos está diciendo que la inscripción ha sido grabada correctamente y le damos acá un chulito y listo ya nos quedó grabada pero necesitamos volver a la pantalla anterior entonces nuevamente acá con esta flecha hacia la izquierda lo haríamos y al devolvernos pues ya vemos que la cultura religiosa cambió un estatus vemos acá como un chulito verde un chulito blanco sobre una bolita verde y el estatus de inscripción pues ya nos dice que tiene inscritos que los créditos para esta asignatura fueron de dos y nos saca la fecha en la cual hicimos ese ese registro de esa materia entonces acá en esta pantalla también nos va a dar alguna información relevante para nos para darnos cuenta que hemos hecho qué ejercicio eso hicimos con la materia fíjese que aquí también ya llenó esta parte donde dice paquete de evento si ves en los demás está vacío pero en la que acabamos de registrar pues aparece lleno el paquete del evento y el identificador que hace alusión a ese paquete de evento entonces pues es como otra forma de darnos cuenta que hemos hecho bien la operación el reporte de estudio académico es el que les estaba nombrando ahorita para poder saber como que nuestros estudiantes en qué semestre van esto es una transacción diferente aquí ya viene otra transacción diferente si no no está dentro de la misma pq y st 00 sino es un reporte que se llama el z s lm guión al piso 154 y este reporte pues nos va a pedir la información del número de matrícula y del plan de estudios que pertenece a ese estudiante para poder mostrar la información entonces por eso siempre el plan de estudios es muy importante saber a qué plan de estudios sobre todo en aquellos estudiantes o en estos programas donde estamos manejando dos mallas al tiempo entonces es saber en cuál de estas mallas está relacionado nuestro estudiante ejemplo como es un estudiante de contaduría le registramos el número de matrícula y acá pues le podemos decir asterisco con tráigame todos los planes de estudio que pertenezcan a contaduría y aquí ya uno pues maneja y mira ah bueno este es como el último plan o es del último plan entonces ya tú vas a escoger una vez se escoge estas dos cosas pues el reporte académico nos muestra una información como ustedes la ven aquí en pantalla las cosas que usted dice pero eso yo no entiendo qué significa todo esto y si ustedes ven es como no se interrumpo otra vez perdóname perdóname tranquila cuando yo ingreso al reporte estudio académico cierto y tengo que tener ya la cédula del estudiante la cédula del estudiante yo tengo que consultarla antes en el expediente cierto en el PIC ST00 y copiarlo y pegarlo si copiarlo y pegarlo exacto si tú lo tienes en el expediente del estudiante y quieres venir acá entonces tú lo tienes allá y lo copias y lo pegas si no me sé la cédula perdón si no me sé la cédula ¿dónde la busco? ya también ya vamos a ver ese ejercicio ya les voy a enseñar cuando yo no me sé la cédula entonces puedo hacer una consulta por apellidos ya le enseño mi doctora Liliana muy buena están súper pilos eso me gusta mucho terminó acá esta explicación y luego te explico por la PIC 00 eso que tú me acabas de preguntar ¿vale? bueno entonces teniendo ya la la opción y mostrando acá donde yo estaba en esta plantilla donde inicialmente nos muestra una información aquí que nosotros como que ni entendemos yo les decía que el SAP por ejemplo coloca muchas identificaciones con números esto yo hice no pero esto no como que que traduce hemos creado una variante al hacer clic sobre este iconito que ustedes ven acá que es como una hojita ahí cuadriculada ahí lo que vamos a poder seleccionar es como una variante y una variante es un nombre que uno le da para organizar la información nosotros le hemos dado aquí como DARCA1 seguramente si más adelante necesitamos otra cosa pues crearemos otra variante pero esta 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 variante que hemos creado acá que se llama DARCA1 y la al seleccionarla pues nos va a traer la información como así ya como transformada de pronto un poco más entendible entonces donde aquí en esta variante hemos colocado como que el número de matrícula que muéstrenos el nombre del estudiante aquí nos trae la abreviatura o la codificación de la materia el nombre de la materia el primer nivel relativo en SAT llaman así primer nivel relativo pero pues no es más sino que ubique en semestre cómo está estas materias si estas materias son de qué semestre el estado la nota que obtuvo el estado de inscripción el número de créditos bueno etcétera ustedes al hacer el ejercicio verán otro poco de información acá pero básicamente es decirles que por ejemplo aquí ya nos da una idea de que el estudiante que estamos mirando en pantalla pues es un estudiante que ya cursó el primer semestre que obtuvo estas notas ¿verdad? y que actualmente le hicimos una inscripción de asignaturas o el estudiante hizo la inscripción de asignaturas de algunas materias que son de segundo semestre y otra que es de tercer semestre entonces y ustedes ven que también acá sale como la fecha en la cual hicieron ese registro de inscripción entonces este reportico pues nos sirve como para eso como decía la doctora Liliana bueno y el estudiante pues tenemos que escribirle materias como de qué semestre entonces pues esto nos va a ayudar ejemplo aquí nos da una opción de que si fuera el estudiante y le fuéramos a hacer la inscripción de materias pues tenemos que inscribirle todas las de segundo semestre ¿verdad? entonces para el ejemplo que estamos mirando obviamente pues ustedes con cada uno de sus estudiantes pues podrán verle la situación académica como van si van primero si van segundo de hecho los posgrados también al no tener tanto requisito pues los estudiantes ustedes a veces lo mueven de un semestre a otro y sucede mucho la doctora Liliana por ejemplo con los doctorados dice no ellos van a ver ejemplo no voy a ofertar ahorita primer semestre pero ellos van a ver lo de segundo semestre pues lo puede hacer ¿no? así sucede ¿verdad doctora? dependiendo de cómo se mueva tu oferta y de cuántos estudiantes tengas pues vas haciendo esa programación y los vas moviendo ¿no? carrusel eso el carrusel el carrusel perfecto doctora muchas gracias entonces pues en algunos programas nos tenemos que mover así porque pues así somos la demanda y la oferta nos hace que nos tengamos que mover de esta forma para algunos otros programas pues somos muy lineales entonces siempre vamos a mantener programas los estudiantes en primero en segundo las especializaciones por ejemplo pues son muy dadas a eso ¿no? las especializaciones pues tenemos estudiantes que nos entran a primero y también ya los que están en segundo y van terminando y así sucesivamente entonces digamos que aquí pues se va moviendo como de acuerdo a a cada programa académico y de acuerdo al área de ese programa académico los tips eso ya lo habíamos dicho para decir que se debe registrar el paquete y no el bebé entonces registrar asignaturas cruzadas apoyarnos en este en este reporte que nos da la idea de cómo está el estudiante bueno vamos entonces a me permiten yo ingreso al sistema y vamos a hacer a resolver la pregunta de la doctora Liliana si yo no tengo un el número de matrícula yo cómo hago para consultárselo entonces permítame yo ingreso acá a misa que no me quiso dar acá perfecto ustedes creo que en este momento tienen acceso ya como a los dos mandantes aquí se llaman mandantes y es como a dónde podemos hacer ingresar ustedes ya tienen el productivo que es el de verdad el real el que ya ahí digamos es las tareas o ejecuciones que hagamos pues eso se va a ver reflejado para allá para los estudiantes mientras que en el mandante calidad pues es un mandante donde podemos jugar podemos borrar cosas podemos registrarle cosas a los estudiantes y pues ellos no lo van a ver porque ellos no no están viendo este mandante de calidad sino ya ya están viendo es el mandante productivo entonces digamos aquí yo ingreso también a mi mandante de 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 capacitación que es el 350 y bueno acá ya ya estoy en el mandante de pronto un tipcito para que ustedes sepan ay yo en que mandante estoy con una flecha al darle clic sobre esa flechita mire aquí aparece mandante 350 con que usuario si estuvieran en el productivo pues este era el mandante 300 entonces aquí ya sabemos que estamos en el de capacitación bueno entonces para la pregunta de la doctora Liliana vamos a ingresar obviamente bueno aquí si ustedes no tienen esto hay una forma de ingresar la PQ y ST00 que es en la parte de arriba PQ ST00 al darle enter pues nos ingresa a la transacción aquí hay que tener paciencia a veces se nos queda aquí dando vuelticas un poquito porque son las 3 y 10 entonces hace una pequeña pausa activa el sistema listo ya nos ingresó como a la transacción entonces hay dos maneras de hacerlo como lo acabo de hacer colocando aquí sabiéndome la transacción pero qué pasa si yo me salgo si yo me salgo le doy acá mire las flechitas también que explicábamos anteriormente para regresar atrás o para finalizar ejemplo si le doy finalizar pues me devuelve como acá el menú y entonces aquí pues no me queda no me quedó la transacción otra vez me tengo que ponerme y registrarla aquí hay una opción de crearla en favoritos ustedes crean sus favoritos si le dan clic derecho por ejemplo le dice insertar transacción vamos a colocar la transacción P I Q S P 0 0 le damos enter y ustedes ven que algo pasó acá ya no me quedó registrada mis favoritos entonces ya no tengo necesidad y como es que era la transacción o de ponemos la registrada simplemente al tenerla aquí en favoritos lo que le doy es doble clic y cada vez que la necesite pues ingreso desde ahí perfecto como fue la doctora Liliana la que me preguntó cómo hago para obtener el documento de identidad de uno de mis estudiantes doctora de quién quieres que hagamos la consulta me regalas por favor los apellidos primer apellido y segundo apellido de la persona que queremos buscarle recuerda de pronto los apellidos o sí estaba con el micrófono apagado rosso con z sí vaca creo que es doble c vaca vaca con v con la de vaca de burro no ah ve larga bueno es que los apellidos como también no tienen ortografía entonces toca ver cómo lo tienen escritos entonces listo con doble c perfecto perfecto doctora entonces bueno estando acá en este no tengo el número del documento listo aquí hay una opción cita que se llama búsqueda libre de pronto si ustedes ingresan y no la ven tienen que darle click acá sobre estudiante y es sobre estudiante les va a desplegar esto bueno entonces como yo ya la he usado pues ya me la muestra acá pero si no si ustedes no la ven es cuestión de que le den click sobre estudiante y les va a desplegar esto en búsqueda libre al darle click sobre búsqueda libre nos va a traer esta pantalla con unas carpeticas acá en la parte izquierda acá lo que nosotros vamos a usar para efectos de esta búsqueda son datos personales le damos click sobre la carpetica de datos personales y nos va a desplegar otros ítems acá ustedes ven que yo les dije bueno apellidos también pueden ser por nombre de pila etcétera pero pues nosotros las búsquedas normalmente nos queda más fácil por apellidos entonces vamos a seleccionar acá en apellidos y en esta columna le vamos a colocar un check que lo quiero por el apellido ustedes ven que aquí en la parte derecha me abrió un campo que dice apellido y que aquí en esta cajita colocamos el valor del apellido pero que como queremos ser más precisos porque la doctora Liliana me dio los dos apellidos vamos a buscar aquí el otro apellido y aquí también hay algo muy chistoso para este SAP y que un un doctor también me dijo pero ¿qué pasa? porque dice apellido de soltera si es que vamos a buscar es un hombre no es una mujer lo que pasa es que como les digo este sistema SAP ya tiene ahí unos estándar que para ellos ser el apellido de soltera no hace referencia a si es hombre o mujer sino para el segundo apellido le colocaron apellido de soltera debió haber sido soltero o soltería o sea digamos que ahí sí él tenía razón diciendo pero es que no porque apellido de soltera si es un hombre como les digo esto es algo ya del estándar entonces pues alusión a primer apellido es apellido segundo apellido lo aducen ellos en SAP como apellido de soltera entonces como vieron si le damos check aquí ya me habilitó las dos cajitas entonces aquí vamos a colocar el primer apellido que me dijo la doctora Liliana es Rosso con Z y el segundo apellido es Vaca con B larga y doble C listo una vez registramos esto nos vamos aquí donde dice cantidad de aciertos y le vamos a dar clic entonces aquí ya el sistema encontró y dice un estudiante encontró con estos criterios de Rosso Vaca entonces queremos ver cuál es ese estudiante entonces le damos acá chulito y nos trajo acá a Rosso Carlos si ustedes ven que el sistema SAP no nos muestra los dos apellidos o los dos nombres simplemente muestra primer apellido y primer nombre ahora bien entonces como no sabemos el documento de identidad nos trajo a Rosso Carlos le vamos a dar doble clic acá y ven que aquí ya trajo el documento de identidad de Carlos Rosso si doctora así es gracias perfecto entonces y muy fue muy acertada tu pregunta o sea no me lo hubieras preguntado yo también les iba a dar esta inducción pero muy bien doctora entonces aquí ya vemos que obtenemos el documento de esta persona porque no lo conocíamos entonces aquí ustedes al darle clic sobre esto le pueden decir control C y de pronto ir a otro lado a hacer la consulta y ya tienen el documento de identidad ok entonces bueno aquí como para explicarles con este ejemplo dado que ya hicimos como como la como la la selección de este programa en los infotipos entonces nos damos cuenta que para esta persona pues pertenece a la maestría en agrociencias que el plan de estudios es este mira que aquí nos está diciendo que es el 2118 no es que nos tengamos que aprender este número pero digamos que aquí muestra que internamente le dio una identificación con unos códigos que esta es como la descripción a nivel resumido de la maestría en agrociencias y acá la persona que hizo la codificación desde el lado de estructura académica que es nuestra compañera Mixi que ustedes la conocieron en el taller entonces ella ya referenció que este plan de estudios pues es el CIA 07 es decir que hacia atrás estará el 6 el 5 el 4 que es como la historia desde cuando inició esta maestría y digamos acá pues la codificaron con el CIA 07 ok entonces algunos infotipos como grandes o generales que vamos a verificar acá entonces aquí hay uno que dice monitoría y este es un infotipo que va a ser usado para ese tema sobre todo en el tema de esos estudiantes que tienen unas monitorías el tema de admisión que como les decía no es un infotipo que yo voy a explicar sino se los van a explicar más adelante cuando hagan el proceso de admisión y aquí les van a enseñar cómo poder verificar a través de todos estos iconitos y poderles dar la admisión a sus estudiantes este infotipo de inscripción acá por ejemplo que podemos ver de Rosso Carlos que Rosso Carlos es un estudiante que nos ingresó en el año 2021 segundo periodo es decir que es un estudiante nuevo para nosotros en este periodo académico cierto doctora Liliana es correcto entonces si fuera más antiguo por ejemplo pues nos aparecerían acá pues más ciclos académicos entonces aquí aquí viene como la historia de cuántos en qué años y periodos académicos ha estado este estudiante con nosotros en la universidad pues como es un nuevo solo nos va a aparecer este periodo acá yo les decía que el plan de estudios pero aquí al darle clic por ejemplo para este caso es un estudiante que no ha tenido sino solamente este programa académico pero si fuera un estudiante que hubiera hecho pregrados hubiera hecho una especialización por ejemplo antes de la maestría pues aquí nos iría a salir esos programas entonces como ven de pronto también esto es algo diferente por eso ya no el código cobra tanta importancia en el SAT porque el SAT solamente va a referenciar es el documento de identidad o el número de matrícula para todos estos planes de estudio entonces si tuviese más planes de estudio que hubiera hecho en la universidad hubiera terminado o estuviera también actualmente pues aquí los podríamos escoger y nos saldría la información para el efecto de este estudiante pues solamente inició ahorita como estudiante nuevo netamente nuevecito para el programa de maestría en agrociencias bueno que otro de pronto infotipo importante aquí como para que miremos como el estatus entonces fíjese que acá el estatus dice estudiante nuevo y realmente es un estudiante nuevo en este momento cuando corramos el proceso de progresión que les decía que eres como al final del semestre entonces el sistema en ese en ese corrimiento de ese proceso pues va a cambiarle el estatus de estudiante nuevo a estudiante antiguo y si realmente es así es un estudiante ya que pasa a tomar materias como de segundo semestre y para nosotros pues es un estudiante antiguo aquí para mostrarles de pronto que otros estatus hay para cuando necesitemos moverlo porque ustedes de pronto para el tema de los reintegros pues aquí tendrían que cambiarle el estatus me explico cuando le dan clic sobre esto aquí en estatus y al darle clic sobre esta hojita van a aparecer los diferentes estatus entonces este estatus nuevo pues nace cuando son estudiantes que ingresaron a primer semestre estudian y cuando ya culminan su primer semestre pues pasan a un estatus de antiguo los siguientes estatus es reintegro para continuar plan de estudios o reintegro actualización digamos que estos dos son automáticos con los procesos que yo les he comentado de progresión y estos ustedes los van a determinar cuando estén verificando estudiantes de reintegro entonces para continuar plan de estudios pues sabemos que son estudiantes que no han culminado su malla y que cuando ya verifiquemos que cumplen con los requisitos para hacer el reintegro nosotros le damos una aprobación le tenemos que cambiar acá el estatus si es para continuar el plan de estudios o si es para actualizaciones cuando ya han terminado su malla curricular y no se han graduado y requieren una actualización bien sea tomando materias tomando un diplomado etcétera pero el estatus que se le daría cuando se le apruebe a ese estudiante en la solicitud de reintegro pues si ya terminó materia sería un estatus de actualización entonces digamos que esta es como la manera de o los los cuatro grandes estatus que maneja el sistema y que el estudiante pues los podríamos mover nosotros sobre todo estos dos últimos son para aquellas solicitudes de reintegro que vayamos a probar y que debemos dejarle ese estatus Nelly una pregunta en relación a lo de los reintegros nosotros o sea los estudiantes pueden seguir solicitando el reintegro y a nosotros en algún momento nos sale un listado de los que solicitaron el reintegro y después generamos el estatus o ellos tienen que decirnos quiero hacer el reintegro y uno lo hace en el sistema ¿quién me preguntó? ¿la doctora Natalia? Sí señora Muy bien doctora Natalia ¿qué pasa? porque eso es otra como diferencia aquí con el sistema actual al sistema SAP recordemos que el sistema SAP en nuestro sistema SAP y es muy buena pregunta ahorita actualmente porque ¿qué pasa? yo no sé si tengan algunos casos que vayan a usar reintegro ahorita para el segundo trimestre de este semestre académico si es así lo tenemos que hacer de la siguiente forma los estudiantes de reintegro por ejemplo no tienen claves de acceso al SAP y de hecho si nacieran desde SAP ¿qué pasa? cuando un estudiante no renueva su matrícula el sistema SAP en el sistema SAP debemos correr unos procesos que ya no es un estudiante activo entonces le van a cerrar los segmentos de estudio y le van a caducar sus claves de acceso al sistema porque en este sistema SAP cobran por cada clave activa es decir cada estudiante matriculado está haciendo un uso de una clave y esa clave por eso nos están cobrando unos servicios a la universidad entonces es por esto que los estudiantes que no se matriculan en un periodo académico se debe como como llamarlo de pronto yo voy a usar el término retirarlos es como cancelar el segmento entonces para darte una explicación respecto a los de reintegro estos estudiantes pues no tienen un acceso al sistema SAP para hacer una solicitud de reintegro entonces tú bien lo decías mi doctora Natalia ellos se van a comunicar con ustedes para que ustedes desde su plataforma WI les hagan la solicitud de reintegro estamos en este momento tratando de verificar pero pues todavía como les digo es como como una parte que están trabajando y no lo sé si va a quedar y es la posibilidad de que esos reintegros ingresen a través de otras claves que lo llaman son como las claves que van a usar los estudiantes ya graduados o retirados para hacer uso del servicio SAP son otras claves que digamos que por el momento yo no les puedo confirmar que los reintegros los podamos hacer por allá si se pudiese esta opción entonces ellos podrían ingresar con esa con esa opción y hacer la solicitud de reintegro pero por el momento al no tener claves de acceso al sistema nos toca a nosotros hacerle como la solicitud del reintegro y ya ahorita más adelante te explico por cual otra por cual transacción lo haríamos vale entonces es eso y como era relacionado con el estatus está muy bien tu pregunta listo una última pregunta por ejemplo esos estudiantes que no continúan estudiando y que uno los va a poner inactivos quien hace eso o sea nosotros también tenemos que identificar todos los estudiantes que tal vez no decidan continuar el otro semestre y hacer eso desde el sistema o desde el registro lo hacen no nada eso va a ser una tarea en conjunto con el área financiera porque como te decía para aquellos estudiantes que vemos que no van a estar matriculados en el periodo vamos a tener que correr un proceso que eso también está como desde el área financiera y desde el lado académico y es que pasadas como las fechas de pago ya definitivamente vemos que estos estudiantes pues no se van a matricular entonces ese proceso lo vamos a correr nosotros para cerrar estos segmentos y que no queden activos y consumiendo claves de acceso ¿sí? entonces no ustedes como programas no lo haríamos nosotros listo sí señora gracias un proceso que se hará pues obviamente en conjunto con el área financiera ya determinando que pasaron todas estas fechas de pago y definitivamente pues ya como sabemos pues los estudiantes presentaron algún tipo de dificultad y no van a quedar matriculados listo mi doc entonces el tema de estatus es para saber si son nuevos antiguos reintegros etcétera miremos acá que otro infotipo es como importante indicadores de bloqueo por ejemplo aquí podríamos consultar si el estudiante presenta un bloqueo un bloqueo se puede dar porque tenga una deuda financiera una deuda de biblioteca tenga una deuda de documentos aunque pues de estos documentos a veces son pocos ustedes muy bien lo saben que nosotros desde que estamos haciendo nuestro proceso de admisión somos como tan juiciosos y sobre todo ustedes los posgrados en el sentido de que se les pide a ellos como que completen esa documentación para legalizar la matrícula entonces digamos que poco se va a dar aquí un indicador de bloqueo por documento a no ser que tengamos algún tipo de excepción autorizado y que no el estudiante se comprometió a traer el documento y no lo tenga entonces hay que bloquearle ahí por el documento entonces pero digamos que yo lo que yo puedo decir y lo que conozco y lo que hemos venido trabajando desde hace algunos años es que estos documentos quedan muy muy depurados en el tema de posgrados para que ellos no presenten dificultad después en su proceso de graduación porque en últimas a veces digamos el estudiante le damos un plazo para el ingreso pero toca estar detrás de él diciendo bueno oiga mire y es que los estudiantes pues no sé algunos no son tan juiciosos en comprometerse y traer ese documento entonces ahí pues hay que estar como pendientes de ese tema pero lo que yo puedo decir y lo que conozco y lo que hemos venido manejando es que toda esta parte va a quedar muy depurada en cuanto a documentación hay más que todo sería más más un tema de bloqueos por por deudas que ellos tengan tanto de financiera como de biblioteca en últimas el área financiera es quien va a colocar ese bloqueo porque todo va a redundar en un en una deuda financiera no entonces mientras no se ponga a pasisalvo el estudiante pues va a tener ahí como ese ese ítem de bloqueo que en posgrado pues no sé qué tanto se presente también puede haber una deuda por por tema de no sé de no no solo por por de pronto una deuda por otros servicios que preste a la universidad no sé se me ocurre si tiene locker si tiene parqueadero bueno qué sé yo algún otro servicio que tenga entonces digamos que el área financiera es la que se carga de colocar y mirar que nuestros estudiantes pues estén realmente a pasisalvo y no tengan ningún tipo de deuda si tuviese alguien algún bloqueo por financiero pues hay que remitirlos al área donde ya le dirán exactamente qué deuda es la que tiene y cómo ponerse al día miremos por acá promedios que era lo que le decía pues este estudiante como es un estudiante nuevo obviamente esta información todavía no la tiene cargada al final del periodo académico pues les va a aparecer aquí el promedio que obtuvo el estudiante de acuerdo a las notas creo que acá en SAP este ítem también lo maneja mi compañera Sandra pero hasta donde conozco creo que sacan como dos tipos de promedios el promedio acumulado y el promedio semestral entonces podríamos ver la información del estudiante qué promedios ha obtenido en su carrera o en su transcurso en la universidad titulación pues va a ser parte de otro ítem que más adelante tendremos que dar una capacitación para el tema ya de graduación y titulación qué información se maneja acá hay algunos otros ítems por ejemplo les puedo decir que mire son todos estos lo que pasa es que no todos van a tener información o uso para la universidad por ejemplo hay una parte que se llama de centro de atención virtual este módulo por ejemplo pues no va a estar cubierto acá porque nosotros en la universidad sabemos que tenemos un un CRM que es manejado a través de la vicerrectoría de promoción y desarrollo y pues desde allí son donde ellos están como ejecutando este tipo de cosas aquí hay también cosas que tienen que ver con el área financiera como descuentos recargos de prematrícula si es que se hace el caso entonces como les digo pues no todos estos infotipos se van a manejar y ocultarlos no los podemos ocultar porque es que como les decía el estándar no permite hacer ciertas cosas entonces pues no se afanen si hay cosas que aquí no cobran relevancia pero y algunos otros pues van a ser explicados o especificados en cada uno de los procesos por ejemplo acá citación a entrevista eso tiene que ver con el proceso de nuevos entonces pues será en ese momento en el taller que les corresponda como explicar el proceso donde se va a dar la información y lo mismo en titulación por ahora digamos como para este tema que estamos mirando de registro de materias los más importantes o relevantes son como los que les he comentado bueno yo estuve haciendo como un un sondeo de 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 mirar en este mandante por ejemplo como que programas tenían una programación de pronto así no sea de todo el semestre y digamos vamos a pasar aquí para para también darle como acá a nuestros compañeros de ciencias de la salud vamos a mirar en ortóptica sé por ejemplo que la doctora Liliana también fue muy juiciosa doctora yo te estuve mirando y en este mandante tú tienes programación creo que de primer semestre de todos los semestres excepto segundo semestre entonces pero el ejercicio lo vamos a hacer con ortóptica de pronto para para mirar de pronto y como les digo acá pues están nuestros compañeros de de ciencias de la salud entonces vamos a hacer de pronto el ejercicio con ortóptica y con este estudiante que se llama Triviño Álvarez bueno entonces vamos a salir para como como desde el inicio recordemos que yo le coloque aquí en favoritos para no estar escribiendo acá entonces la transacción ustedes tranquilos me interrumpen si yo voy muy rápido pero pues tranquilos me dicen por favor más despacio porque pues yo sé que estos temas no son tan fáciles a veces como entender y sobre todo porque tienen un diferencial con lo que veníamos trabajando bueno entonces como yo coloqué mi transacción en favoritos ya la puedo tomar de acá y le doy clic una pregunta Nelly eres tan amable de repetirnos ahí es que usted ve muy chiquito ese código de la transacción el número es que lo estoy intentando colocar y no me queda en favoritos tranquila no te preocupes te la voy a colocar en el chat para que tú lo registres allá gracias gracias no está muy bien pregúnteme y por lo que lo ven muy chiquito es que yo no sé no sé si aquí yo pueda agrandar de pronto más la pantalla P I Q S T cero cero lo coloco en el chat para que ustedes también lo puedan colocar allá en favoritos bueno aquí está la doctora Zulay muy buenas tardes doctora Ingrid Zulay y mi querida doctora Sandra no sé cuál de las dos hace la programación académica de este programa o las dos hola Nelly nosotras la hicimos juntas en esta ocasión perfecto por eso dije o las dos eso está muy bien yo sé lo juiciosas que son ustedes mis queridas doctoras bueno entonces como les digo voy a hacer un ejercicio con lo que ustedes alcanzaron de pronto a hacer como bien lo vuelvo a expresar esto fue una copia que hicieron hace 15 días de lo que habían hecho ustedes de programación académica en el productivo y lo pasaron a este mandante de capacitación para poder nosotros hacer un ejercicio previamente para poder hacer el ejercicio también hay otra cosa que debimos hacer y de pronto ahorita con la doctora porque como yo vi que la doctora Liliana estaba muy juiciosa dije voy a hacer el ejercicio con un estudiante de la doctora Liliana Chacón del doctorado de la maestría no recuerdo cuál programa tomé pero entonces que me surgió que nosotros o yo le pedí el favor a David Castro en este ambiente simular el pago de los estudiantes porque de lo contrario no podríamos hacer como el ejercicio entonces ya ahorita verifico si de pronto David me alcanzó a poder registrar el pago de un estudiante tuyo por eso tomé un estudiante de la especialización en ortóptica que ya habían hecho como en la simulación de pago esto solo lo podemos hacer en este ambiente como de prueba porque ya pues en la vida real quien paga es quien realmente haya pagado ya en productivo es quien sí haya pagado tendrá ya esa posibilidad de nosotros poder hacer el registro de materias bueno entonces permítame vuelvo al SAT y vamos como a hacer el ejercicio con el estudiante de ortóptica entonces al entrar nosotros a la transacción le damos doble clic y pues yo ya como tomé el documento lo voy a colocar acá pero igual si no lo supiera pues hacemos el ejercicio que yo les expliqué colocando los apellidos de la persona y pudiendo buscar el documento entonces acá el estudiante es Carlos Triviño de la especialización en ortóptica y terapia visual si venimos a mirar por ejemplo acá en inscripción vemos que este estudiante por ejemplo ingresó en el año 2021 1 no sé si ven mi pantalla o de pronto está muy chiquis firman si 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 la ven si ya grande listo entonces acá tal como les decía en el infotipo podemos verificar pues este estudiante para podernos hacer como una idea no una idea de cómo académicamente está el estudiante entonces aquí ya vemos que el estudiante ingresó en el año 2021 en el primer periodo y que también tiene una sesión de registro en el 2021 2 entonces eso qué quiere decir yo inicialmente digo pues está en segundo semestre verdad entonces para poder hacer el registro de materias vamos a ver una cosa doctora yo no sé si las notas alcanzaron a quedar en este ambiente lo vamos a verificar cómo lo hacemos entonces acá recordamos que en el resumen de trabajos académicos es donde podemos ver como las notas entonces miremoslo y efectivamente acá tenemos las notas si mira acá podemos ver que tiene nota de humanismo y ciencia que sacó 5 que la electiva interdisciplinar sacó 3 7 que en terapia y disfunciones visomotoras tiene 4 3 que en la práctica clínica autóptica sacó 4 y que en visión y cerebro tiene 4 5 si entonces este es un estudiante que ya cursó su primer semestre y que ya tiene notas ahora bien aquí que podemos también hacer podemos mirar la transacción que yo les decía y que ya se las coloco en el chat cómo puedo teniendo ya esta consulta poder hacer otra transacción ustedes ven que aquí hay una ventanita y hay como un asterisco entonces dice ventana gui nueva le vamos a dar aquí clic en ventana gui nueva esa ventana gui nueva como que nos devuelve acá al inicio entonces favoritos nuevamente yo le voy a decir clic derecho le vamos a decir insertar transacción para que nos quede ahí en los favoritos y yo le voy a colocar la transacción esta ya se las coloco en el chat también para que hagamos el ejercicio esta es estudio académico listo entonces volvemos acá al sap y yo le coloco en favoritos y le doy chulito y entonces ya me queda si ven yo voy como armando con mis transacciones que voy haciendo lo mismo ustedes van a hacer en programación académica con las transacciones que ustedes han usado pues las van colocando ahí y ya es cuestión de que ah si ya requiero hacer esto entonces vengo acá y le doy doble clic vamos a darle clic sobre el reporte entonces recuerden que me pide el número de documento entonces hay no aquí si no hay manera de que le dé por consulta por apellido sino ya requiero tener el documento entonces qué hacemos manejo de ventanas nos devolvemos a donde está el número de documento que era esta consulta lo tomo de acá lo copio y me voy para la ventana donde estoy haciendo la consulta entonces aquí ya lo copio le doy enter como segunda variable me va a pedir el plan de estudios entonces en estas hojitas pues vamos a colocar el plan de estudios aquí hay un tip que quiero decirle yo le coloco asterisco y le coloco la palabra ortóptica para que de pronto me traiga los planes de estudio de ortóptica entonces así asterisco ortop y le doy clic entonces me trae el plan de estudios de ortóptica creo que este pues es este es de los poquitos programas que tienen solo un plan de estudios al momento entonces aquí lo que hacemos es seleccionarlo le damos enter y ustedes ven que aquí hay como una chulito con una bolita y dice ejecutar entonces le vamos a dar ejecutar y esto es lo que yo les decía mire este poco de información que como que yo un poco de números que yo no entiendo eso como para qué hace referencia yo como que digo no esto quedó confundida entonces nosotros hemos ya dejado como esa variante entonces yo les decía en este iconito que dice seleccionar layout le vamos a dar doble clic y aquí me va a aparecer la variante que ya tenemos dark entonces ya ven que ya tiene como la la información transformada entonces aquí ya al ver la información transformada vemos uy efectivamente este chico ya mire las materias que vimos allá ya las tiene acá ya cursó primer semestre tenemos que incluir son las materias como de segundo semestre entonces vamos a ver porque creo que no en la práctica de pronto en este mandante pues están algunas de las materias y no todas entonces listo ya aquí ubicamos que el estudiante vamos a meter las materias de segundo semestre entonces nos vamos a devolver con el manejo de ventanas y acá estamos en la transacción PQI ST 00 mirando esto entonces nos devolvemos con la flecha hacia atrás y bueno vamos a empezar a hacer el registro de materias recuerdan que dijimos que teníamos que buscar el aplicativo en esto en esta barrita que se llama contenido de estudios entonces acá ubicamos contenido de estudios para hacer el registro de materias tranquila doctora me van diciendo cuando ustedes requieran que que lo hagamos más despacio y nos devolvamos quedamos nuevamente doctora Liliana en la transacción estábamos aquí mirando vamos a hacerlo nuevamente donde estábamos estábamos en la en la acá cuando estábamos mirando las notas cierto entonces bueno ya mire las notas listo ahora quiero registrar las materias me devuelvo con la flecha dice F3 atrás listo entonces ya quedamos en la pantalla como casi que central llamaría yo donde están todos estos infotipos entonces listo quiero registrarle las materias lo hago a través de este icono contenido de estudios vamos doctora Liliana ahí es que yo no sé qué pasa pero no veo dónde se puso la para ser mira mi flecha ves de pronto el puntero de mi mouse ya la vi ya ya listo acá me voy a buscar contenido de estudios míralo acá listo sí es una carpetica eso perfecto entonces le das clic ahí al dar clic ahí entonces aparece esta otra pantalla ok entonces recordemos que como siguiendo allá el paso 1 2 3 4 entonces el paso que nos sigue es colocarlo en este infotipo que se llama selección recordemos recordemos que en selección nos pide el año y el periodo académico al cual vamos a hacer el proceso por defecto o por default en este momento está apareciendo segundo periodo semestral posgrado que es el correcto porque es el que estamos actualmente si no apareciera pues al darle clic sobre la flecha pues nos aparece todo esto el correcto es el segundo periodo semestre de posgrado tal como estaba entonces al darle módulos aquí les voy a enseñar dos formas de hacerlo que la forma como larga que decía la doctora pero es que me va a aparecer todo lo que tiene programado lo vamos a hacer así y luego lo hacemos de la forma de colocando el semestre entonces módulos al traer las materias que la doctora Sandra y la doctora Ingrid Zulay programaron en ese momento claro que humanismo y ciencia no lo programaron ustedes sino lo programó el área de formación la sallista y ustedes alcanzaron a programar estas materias ¿sí? entonces aquí nos la va a traer y acá nosotros lo que hacemos es marcarlas señalándolas le señalamos le damos control y ustedes ven que el sistema como que lo dejas marcado señalamos control lo deja marcado señalamos control lo deja marcado y así sucesivamente con todas las que queramos digamos que no vamos a marcar humanismo y ciencia le vamos a decir tomar entonces acá en esta pantalla nos va a traer como la preselección de lo que queremos hacer y aquí ya nos queda lista esta pantalla y miremos que del infotipo selección nos lo puso en el diálogo de inscripción esto es una manera es la manera como más larga y aquí ya empezamos a marcar la materia que le vamos a registrar me voy a permitir devolverme para enseñarles la otra forma que es un poco más rápida y de pronto más fácil porque ya sabemos que ya ubicamos que este estudiante es de segundo si por ejemplo aquí hubieran materias de primero y de segundo nos va a traer todo mientras que de la forma que les voy a explicar ya netamente me va a traer las de segundo entonces permítanme me voy a devolver como si volviéramos a empezar nuevamente escogemos la carpeta de contenidos de estudio selección año y periodo y aquí ustedes ven que aquí otro dice ciclo académico entonces como el estudiante ya nosotros nos dimos cuenta que es un estudiante que le debemos registrar las materias de segundo semestre entonces vamos a escoger ciclo dos en el caso de los doctorados pues irá de primero a cuántos semestres tenemos doctora en un doctorado correcto entonces aquí te saldría del uno al seis y tú vas a seleccionar en el semestre que quieres que te traiga la información para el caso que estamos trabajando que es la especialización en ortóptica las especializaciones pues tienen dos semestres y este estudiante pues le vamos a registrar segundo entonces seleccionamos segundo le vamos a dar módulos y ustedes ven que aquí ya nos trae la materia de segundo entonces sistemas integradores sistemas integrales de corrección visual entrenamiento de habilidades visuales y la práctica clínica de ortóptica y terapia creo que aquí faltan materias como les digo ya se alcanzaron como hacer la práctica con estas tres y pues nos sirve para efectos del ejercicio que vamos a hacer pues nos va a servir entonces aquí lo que hacemos es nuevamente marcarlas las y les decimos tomar listo entonces acá pues ya ya nos quedan como como listas para hacer el ejercicio de empezar a registrar las entonces digamos que bueno aquí ustedes dicen pero bueno esa materia como a que corresponde entonces recortemos el manejo de scrolls en la parte derecha podemos bajar y acá en la parte de acá podemos ver que hay otro scroll que podemos desplazar hacia la parte derecha perdónenme me dio la tos disculpe voy a tomar agüita y como les decía podemos desplazar y aquí nos va a encontrar otra información para saber el nombre de la materia entonces aquí en esta parte podemos marcarlo y podemos empezar a desplazarlo hacia la parte izquierda para que nos quede como la visual de la materia entonces listo ya vemos que por ejemplo acá están los sistemas integrales de corrección entrenamiento etcétera entonces vamos a empezar como a inscribir las materias entonces vamos a inscribir esta de sistemas integrales la seleccionamos y le damos clic acá y acá en la parte de abajo ustedes van a ver que está la materia y el paquete vamos de pronto bajar un poquito acá el scroll y para la pregunta que me hacía la doctora natalia cómo veo el detalle o cómo veo el salón o en qué sede está esta materia entonces vamos a mirar aquí está el paquete pero si queremos conocer el detalle de ese paquete que es el evento entonces acá este es el evento y acá con este scroll podemos desplazarnos si ustedes ven ve acá hay otra información grande creo que esta materia de pronto ustedes la programaron doctora creo de pronto haciendo un ejercicio y no le dieron un horario mira doctora natalia si ves que aquí dice sede el evento entonces sede chapinero si aló me escucha si le escuchamos si señora ah perfecto perfecto gracias entonces por ejemplo acá para esta materia que se llama sistemas integrales de corrección visual tenemos sede chapinero miremos que otros atributos tienen como esto era un ejercicio de práctica seguramente pues no le hemos dado todos los atributos necesarios aquí aparece un 20 y aquí aparece qué información es esa si nos ubicamos acá dice capacidad máxima pero también podemos mirar acá con la flechita como como en el excel desplazar de pronto un poco la el campo y dice capacidad máxima ustedes determinaron que tenga una capacidad máxima de 20 una capacidad óptima de 20 una capacidad esta otra capacidad creo que es miremosla mínima también entonces aquí no hay sino cero que otra información hay por acá plazas libres plazas libres significa cuántos cupos todavía tenemos para esta materia pues como esto hasta ahora vamos a hacer el registro pues en el momento hay 20 cupos libres o plazas libres recurso pues no hay asignado un recurso o sea creo que bueno el recurso creo que es el salón si no estoy mal yo me estoy metiendo acá como en temas ah no la aula ve acá para el efecto del ejercicio que hicieron las doctoras pues no le determinaron una aula puede ser por algunas circunstancias ejemplo puede ser un no sé ahí ahí me corrigen las que son propias y duchas en este en este ejercicio no sé si de pronto porque sea un laboratorio o porque ustedes manejan algunos salones especiales doctora es porque este espacio académico es virtual perfecto doctora Sandra entonces es un es un espacio académico virtual entonces no vamos a hacer uso de ningún recurso de la universidad como un salón como tal y por supuesto que yo les estaba preguntando acá no aparece una hora decir que son los lunes los martes los miércoles de las 18 a las 20 horas no porque como es un espacio virtual no no le colocaron un horario como tal entonces pues esa es una de las razones de este ejercicio entonces aquí eso lo que nos dice es que vea ese es el detalle de ese evento de este paquete ahora bien pues ya conociendo este detalle ya podemos subir la la flechita y vamos a inscribir el paquete entonces le damos doble clic acá sobre el paquete le vamos a dar grabar las inscripciones se han grabado correctamente entonces listo perfecto le damos acá chulo recordemos que acá nos devolvemos con la flecha que dice atrás para poder registrar como otra materia el sistema nos pregunta desea abandonar la pantalla que si estamos seguros le decimos que sí y vamos a registrar otra asignatura entrenamiento de habilidades visuales entonces repetimos el ejercicio volvemos acá si queremos conocer el detalle acá ya vemos que de pronto esta materia fue programada de otra forma vamos a mirarlo entonces entrenamiento de habilidades de chapinero también le dejaron 20 cupos que están libres están listos para colocar y fíjense en la diferencia si ven que acá ya la doctora Sandra y la doctora Ingrid dejaron lunes martes miércoles jueves viernes y sábado este es el horario entonces ya tienen un horario por eso si ustedes ven aparece como diferente acá esta opción cita entonces listo ya acá vimos como el detalle nos devolvemos le vamos a dar clic sobre el paquete le damos registrar acá con el disquetsito y listo que ya le inscribimos a este estudiante la materia nos devolvemos a la pantalla inicial y ustedes ven que por ejemplo acá ya aparece con el chulito blanco y con el estatus de inscrito en el paquete aparece ya diligenciada la información y vemos que nos hace falta todavía una materia de las que tenemos aquí como para hacer la práctica entonces pues registrémosla seleccionémosla lo mismo vemos acá algo que ellas programaron tiene dos grupos crearon el grupo uno y el grupo dos entonces pues no sé miremos a ver el detalle nuevamente en detalle con este scroll nos podemos desplazar y mirar como el detalle de esa materia que hicimos allá en programación acá creo que le dimos solo como como los días pero no le asignamos como unas horas obviamente sabemos que esto es un ejercicio que han hecho ustedes como de práctica bueno que este es el grupo uno ahora miremos como el grupo dos miremos como ese detalle el grupo dos lo crearon con 20 cupos acá también lo colocaron creo que lo diferente fue que aquí le colocaron como que el sábado entonces listo vamos a registrar el grupo dos que no sea el grupo uno sino que el grupo dos entonces le vamos a dar clic acá le damos clic en el disquet y entonces aquí nos está diciendo que el número de créditos está sobrepasando o no dice lo siguiente créditos a inscribir sobrepasan los créditos pagos o no ha pagado yo acá lo que diría es que el número de créditos que estamos tratando de inscribir sobrepasa el número de créditos que David me hizo pago en este ejemplo de simulación entonces si ven que el sistema está controlando de acuerdo al pago les va a controlar qué créditos se van a inscribir entonces aquí ya definitivamente no puedo inscribir esta otra materia porque el sistema me está controlando que sobrepasa lo que él ha pagado entonces pues bueno nos vamos a quedar con la asignatura vamos a mirar con qué asignaturas quedamos entonces en el sistema creo que nos quedamos con sistemas integrales con dos y tres son cinco créditos vamos a mirar una cosa acá vamos a regresar acá en el contenido de estudios también quiero mostrarles que esto que hemos hecho acá se va a ver reflejado aquí donde podemos acá seleccionar el año y periodo si ustedes ven acá acá ustedes ven que sale revuelto tanto las notas como las las inscripciones verdad pero si yo solo quiero consultar el 2021 segundo periodo la manera de hacerlo es acá seleccionando año y periodo académico le vamos a decir acá que queremos en el 20 2021 y que el periodo académico que queremos verificar es el segundo periodo académico de posgrado entonces si ven que la pantalla solo me va a mostrar lo que hemos realizado como registro de inscripción acá este contabilización anulada era porque yo ya le había hecho como una anulación para hacer una prueba pero digamos que lo que hemos escrito es esto registramos sistemas integrales de corrección visual y entrenamiento de habilidades visuales listo entonces que tiene este número estas dos materias aquí el sistema también les va a permitir de pronto exportar esta información a un excel aquí dice exportar hoja de cálculo y vamos acá como una prueba y espérame ya teniendo como la ubicación creo que esto nos toca buscar acá en el excel el tema de prueba miremos a ver archivo no recuerdo dónde qué ubicación creo que quedó acá ya lo ven ven mi pantalla me sigue sí señora entonces fíjate que esto que quisimos pasarlo a un excel ya lo tenemos acá en un excel y en un excel a ti te permite pues hacer aquí muchas cosas por ejemplo filtrar cosas hagamos un ejemplo como me salía los que había anulado allá y que ya ahorita les enseño tranquilas ya les enseño cómo hacer una anulación de materia no yo solo quiero ver y filtrar la información por todos los que están inscritos no más entonces coloco acá inscritos entonces miramos que para el estudiante que estamos haciendo la consulta quiero verle por ejemplo cuántos créditos suma con los inscritos entonces aquí ya le podemos hacer una autosuma cinco créditos tiene inscritos digamos que ya en excel ustedes manejan esto lo que quieran mirar esto también las notas también las podemos pasar a un excel podríamos aquí jugar con filtrar la información en qué año y en qué periodo o todos los periodos y poder verificar muchas cosas del estudiante entonces el SAP básicamente estos reportes casi que la gran mayoría nos permitimos bajarlos a un excel y poder jugar acá desde excel con la información retornemos a donde estábamos en la pantalla y vamos a hacer el ejercicio de anular una materia anular una materia de estas que tenemos acá registradas porque nos equivocamos o porque no necesito meterle esa materia etcétera entonces nuevamente volvemos acá a la pantalla y nos vamos al contenido de estudios clic sobre contenido de estudios el estudiante que tenemos acá es Triviño Carlos lo vemos en pantalla ahora bien miremos miremos qué información tiene registrada Triviño entonces vamos a quitarle una materia no sé cuál quiere doctora Sandra que le quitemos sistemas o entrenamiento de habilidades visuales cualquiera Nelly puede ser sistema si quieres vale entonces para quitar esa materia del registro que tenemos la vamos a seleccionar recordemos que aquí sobre este cuadrito siempre seleccionamos y ustedes ven que acá hay una un icono que dice modo estatus anulados que es una bolita como roja con un signo menos entonces le vamos a dar clic acá al darle clic acá nos sale esta pantallita que nos trae como la fecha de anulación y si damos acá motivo de anulación pues nos va a desplegar unos ítems que tenemos acá por motivo de anulación normalmente estos motivos de anulación los vamos a usar por solicitud del estudiante que debamos retirar la materia recordemos que por calendario hay una opción que dice retiro de asignaturas y el estudiante va a solicitarles a ustedes que le retire las asignaturas pues por múltiples motivos puede ser por un motivo laboral porque él está trabajando y justo cuando tiene esa materia pues ve que ya no alcanza a llegar y definitivamente va a ser una materia que no va a lograr aprobar y él dice no yo deseo retirar antes que eso me afecte mi promedio puede ser por incompatibilidad horaria por una causa familiar una causa de salud digamos que aquí hay unas múltiples motivos o si definitivamente no hay ninguno que sea ese entonces le colocan otro pero entonces lo que quiero decirles es que para el ejercicio que estamos haciendo ahorita pues no le vamos a colocar motivo porque es algo que estamos haciendo en registro de materias inicial y no necesariamente después porque nos equivocamos al registrar esa materia y le vamos a eliminar sistemas integrales entonces no le vamos a colocar motivos sino simplemente le vamos a decir continuar ustedes ven que aquí le coloca como el signo menos acá con la bolita que dice contabilización anulada pero ojo porque todavía no hemos terminado el proceso tenemos que con el scroll bajar y grabar si ven el disquet si no hacemos esto pues la materia no nos queda anulada lo digo porque me ha pasado a mí yo digo ah no ya contabilización listo quedó resulta que no si no damos esta operación acá y que el sistema nos diga que realmente la anuló la operación no queda hecha nuevamente como como son las id el sistema entra en una pausa activa que nos toca tener paciencia y esperar ya ya lo ya lo soltó entonces dice las inscripciones se han grabado correctamente entonces ahí sí realmente vemos que fue contabilización anulada de sistemas integrales y que realmente al estudiante solamente al momento le quedó registrado entrenamiento de habilidades visuales sí ahora bien retrocedamos acá un poco y acá vamos a ver que en esta resumen de trabajos académicos queda como como el historial de lo que hemos ido haciendo si ves si ven por ejemplo la última acción que hicimos acá mira sistemas integrales de corrección visual quedó anulado y con inscrito solamente le está quedando entrenamiento de habilidades visuales entonces digamos que esta es una manera de verificar que se ha hecho ahora bien pasemos a al reportico que estábamos mirando acá de estudios recuerdan el del reporte de estudio académico eso como quedó congelado acá lo que sugiero es que volvamos hacia atrás y volvamos a ejecutar el reporte para que nos actualice la información usemos la variante para que entendamos que la información nos quede como más como más digerible y ustedes pueden ver acá que acá sistemas integrales de corrección visual pues fue anulada tiene una contabilización anulada aquí estamos viendo algo como como raro cierto está como registrando dos veces porque si la vemos aquí fue anulada y acá también pero ya estaba así cuando lo abriste la primera vez yo te iba a preguntar claro ah bueno lo que pasa es que como que acá nos hace como la trazabilidad sí porque la primera vez sí doctora Liliana muchas gracias como yo ya había entrado y había hecho el ejercicio de quitar esta materia entonces aparece acá pero como acá nuevamente yo la registré y la anulé entonces nos está colocando que acá también está haciendo esa operación venga miramos por acá si nos está registrando la fecha no veo la fecha de registro ustedes ven acá que como que sale otras otras otra información está en esta pantalla bueno toque toca mirar que cuánto dice que porcentaje de créditos cursados van 64 pendientes por cursar 36 cuántas asignaturas al momento hay como registradas y aprobadas sí entonces digamos que la pantalla nos está mostrando como como acá el seguimiento de lo que estamos haciendo pero aquí sí estamos viendo que de pronto esto es algo que me toca llevarme a mirar porque si se fijan está como colocando dos veces lo mismo si en el periodo 11 del 2021 con esta materia pues está inscrita entonces aquí vamos a mirar qué está pasando con este reporte permítanme yo tomo un pantallazo y de una vez lo vamos a revisar para reportarlo entonces estas cosas son las que ustedes van a empezar como a revisar en el sistema y a mirar y lo que encuentren así como raro pues vamos a empezar como a reportarlo vale entonces básicamente el el proceso de registrar y de anular se hace a través de esta de este icono entonces aquí vamos a poder registrar mirar etcétera me voy a permitir mirar un estudiante de la doctora Liliana para poder mirar si de pronto ya David me pudo registrar como el pago porque creo que no lo no lo pude hacer fue por eso creo que yo había hecho el ejercicio con uno de doctorado doctora Liliana con mestre Carrillo vamos a ver si ya de pronto David en este ambiente de capacitación logró hacer en acompañamiento tutorial entonces creo que acompañamiento no se deja registrar no se ok y rueda valoyes pasará lo mismo si si los dos sí exacto tú como estudiantes entonces de pronto escogimos uno que porque digamos que este listado que tú ves aquí fue porque escogimos al azar algunos estudiantes para poder hacer el ejercicio entonces bueno intentemos hacer el ejercicio intentemos hacer el ejercicio con uno de ellos en el ambiente de capacitación entonces acá nuevamente salimos buscamos la transacción que nos corresponde al estudiante le vamos a registrar el documento de identidad y vamos a mirar acá primero miremos no sé si las notas las tenga cargadas no fíjate que a diferencia de la especialización en este doctorado al momento de hacer la la copia para este estudiante no tiene todavía las notas cargadas doctora Liliana ves entonces acá no 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 hay notas todavía cargadas para poder verificar entonces pues digamos que queda ahí como incompleto porque es como se encontrará es como la foto de cómo estaba Gélis mestre al momento que hicieron la copia no no hay notas entonces no no creo que nos permita hacer el registro de materias porque ya terminó todo el plan académico ya los seis enero claro miremos seguramente si tú miras la persona en productivo ella debe tener las verdad entonces pero como te digo como fue una copia de lo que hicimos al momento la foto que tenía Gélis al momento de hacer la copia pues todavía no había notas cargadas muestra a ver si yo puedo entrar a productivo y miramos el estudiante de una vez salgamos de dudas como para que no quedes con esa inquietud efectivamente este es el productivo si yo les decía que aquí hay una manera de saber dónde estoy ubicada estoy en el mandante 300 que es productivo y aquí podemos observar que para la estudiante pues ya tiene cargadas las notas mira que es acá ya vemos que tiene las notas esto es productivo y aquí ya está aparecen las notas en sus materias habría que verificar que pues que estén completas como dice la doctora Liliana es una estudiante que ya avanzó en su malla curricular y seguramente pues ya está con el tema del acompañamiento cierto doctora si ella está en examen de candidatura perfecto entonces aquí ya tú puedes ver que tiene las notas mira esto es ambiente productivo mientras que este que estábamos mirando acá es ambiente de capacitación donde todavía no no vemos reflejadas las notas bueno entonces esta es como como la manera para mostrarles a ustedes cómo podemos registrar anexar eliminar materias si entonces ya digamos que este es como el ejercicio que que se puede hacer ahí obviamente como tal y como les decía yo pues el insumo es que hayan tenido la programación académica en este ambiente de capacitación al momento de tomar la foto pero si no la tienen y ustedes quieren hacer el ejercicio pues simplemente es ingresar hacer la programación académica con las transacciones que a ustedes les enseñó mi compañera Mixi y una vez tengan la programación poder mirar qué estudiantes son los que tenemos habilitados también con matrícula porque obviamente para poder hacer el ejercicio tenemos que simular que ellos estén matriculados por ejemplo para la especialización en ortóptica tenemos esos dos estudiantes que le simulamos un pago para poderlo hacer en el doctorado esos dos no sé aquí también nos acompaña el doctor el doctor Garavito en tus programas ¿che? o el programa que maneja Natalia tú estás manejando la especialización en pequeños animales aló ¿me escuchan? sí Natalia maneja la de sí Natalia está haciendo eso Natalia que está haciendo eso doctor Nazar un gusto escucharte ¿cómo vas Beli? ¿qué me cuentas? aquí bien trabajando con este sistema SAP que la verdad es un tanto o gran diferente a lo que veníamos manejando bastante cosa por asimilar mira no sé si Natalia te contestó ahorita o no pero parece que se los presentó un ligero problema entonces no sé si lo está atendiendo ahorita no te preocupes lo que quería mostrarles es de pronto y ahorita les comparto es los estudiantes que nosotros simulamos en cada uno de los programas para que pronto puedan hacer el ejercicio ¿vale? yo perfecto dale por ejemplo en gerencia de empresas agropecuarias que sé que es el doctor Garavito son estos estudiantes yo creo que los voy a copiar como al chat para que pronto si ustedes quieran hacer como la práctica con estos ejercicios con estas personas pues lo podamos hacer ¿vale? hola Nelly hola querido doctor un placer escucharte también listo dale dale no sé si de pronto en este mandante tienes todavía los ejercicios de programación académica que tal y como les venía diciendo es un insumo necesario para poder hacer la práctica ¿no? entonces bueno acá les copio los estudiantes que simulamos un pago para que de pronto más adelante porque entiendo que aquí ya nos queda como media horita de capacitación y quiero mostrarles otras cositas lo puedan hacer de pronto en la práctica pero obviamente ya en lo real real también ya deberíamos estar haciendo ya el ejercicio tener el ejercicio de programación y posteriormente pues ya con los matriculados poder hacer este ejercicio de registro de materias ortóptica que es con los que estábamos trabajando ah bueno creo que ya el de ortóptica queda ahí no sé qué otro programa me hace falta para tenemos el doctorado la especialización la de Natalia con pequeños animales ortóptica maestría en agrociencias también doctora está si ahí tienes dos ellos están ellos si los puedes hacer ejercicio porque esos están ahorita viendo tercero y se ve uno ok pues te lo voy a copiar al chat para que cuando tú tengas el tiempo de hacer la práctica lo podamos hacer vale digamos que aquí lo que quería mostrarles es con un programa que esto va a funcionar igual con ortóptica le va a funcionar igual con doctorado te va a funcionar ahí lo que va a cambiar es el tema de las materias que vayas a registrar pero como es por académica no es cierto no por producción no exacto por el mandante de capacitación doctora Liliana para que hagas el ejercicio donde puedas hacer la práctica porque el productivo si ya es como el real real tan Ingrid Simón y quién es el otro ah perdón Carlos ya tengo yo tengo las hermanas en agronegocios en la maestría tenemos a Ospina Garay Carlos y a Simón Ingrid perfecto perfecto bueno entonces vamos a retornar entonces a la presentación me permiten bueno acá hay otro temita que es lo que les estábamos comentando que los estudiantes a través de su plataforma Fiori pues van a tener la posibilidad de hacer algún tipo de solicitudes a través de esta plataforma las cuales ustedes van a ver en una transacción que ahorita les voy a comentar digamos que los estudiantes en su plataforma Fiori más o menos van a ver como esta pantalla que les estoy mostrando donde ellos verifican sus datos su programa su correo institucional y después de ello van a mirar acá hay como dos divisiones una parte que va a ser los certificados y otra parte que van a ser las solicitudes académicas que se llaman solicitudes generales este tema de certificados también al momento se está trabajando muy duro en el tema de que puedan los estudiantes hacer la solicitud de sus certificados a través de esta opción y que los puedan hacer el pago y que posteriormente puedan descargarlos acá también va a haber una integración con un sistema que se llama on basic que seguramente muchos de ustedes ya conocen o tienen usuario de acceso donde en el sistema on base se va a trabajar todo el tema de la firma digital y el repositorio de estos certificados esto todavía no está terminado estamos todavía en fases de parametrizaciones y de pruebas entonces pues por el momento todavía los certificados estarán elaborando como se está haciendo de la anterior forma y el tema de solicitudes generales también se está parametrizando es algo que los estudiantes de posgrado todavía no pueden tener al momento porque digamos que el módulo se sale como un completo al ser certificados y solicitudes académicas vamos a trabajar y estamos trabajando en la parametrización de toda esta información para poderlo sacar a productivo pero pues para comentarles a ustedes que ellos los estudiantes tienen esta opción a través de la cual basen sus diferentes solicitudes y el sistema le informa que la solicitud pues entra en un estado de revisión de acuerdo a que cumplan los requisitos establecidos de acuerdo a su solicitud algunas solicitudes académicas generan que tengan que tener un pago previo para el tema de dar una aprobación como por ejemplo las se me ocurre transferencias internas o las solicitudes de reintegro deben tener primero un pago previo para que ustedes después como programas le den una aprobación esto es como un ejemplo y esta es la transacción que les digo desde el módulo de ustedes tienen la ZS perdón ZS CLM 029 que es una transacción que donde va como a llegar todas las solicitudes que estos estudiantes nuestros van a ir haciendo entonces o como lo preguntaba la doctora Natalia hace un rato las solicitudes de reintegro pues a través de esta transacción ustedes le podrán dar aquí nueva solicitud y les va a pedir como el número de documento de la persona el nombre de la persona y el tipo de solicitud si es un reintegro de doctorado de especialización de maestría entonces van a poderlo registrar a través de esta opción sé que creo que para este periodo creo que no nos va a cobrar o no vamos a tener cobro de esos derechos de solicitudes de reintegro entonces pues no habrá un pago pero si hubiese un pago ustedes en el video que les va a hacer David les va a enseñar cómo poder generar la liquidación ejemplo aquí hay una opción que ustedes ven generar liquidación entonces una vez se registre se genera una liquidación y a través de otra transacción que David les va a explicar en el video podrán generar esa ese documento o esa factura con los derechos de inscripción podérselo enviar al estudiante para que haga el pago y una vez haga el pago pues ustedes sigan como con el flujo de información ejemplo si tuviéramos ustedes ven que esta columna dice estado de pago estos van a tener dos estados el cero para quien no ha pagado y el uno para quien ha pagado entonces ustedes ahí ven ah bueno quien tiene uno vamos a mirar cómo está esta solicitud entonces entran en un flujo de trabajo donde inician con un estado cero de erradicado posteriormente ustedes le darán un estado uno que está se encuentra en revisión y por último pues habrá un estado finalizado o aprobado o rechazado dependiendo de cómo sea el caso en particular entonces digamos que este es como el flujo de trabajo que se trabajaría para este tipo de solicitudes no solo las de reintegro sino otro tipo de solicitudes y donde el estudiante pues va a estar como informado de acuerdo a la solicitud que hizo si es finalizado o aprobado entonces pues ya lo que sigue es que el programa académico en el caso de los posgrados puedan hacerle llegar la guía de matrícula por el semestre de acuerdo a la previa conversación con él si es un semestre completo o es un trimestre entonces digamos que es como la forma en que iría a fluir este tipo de solicitudes y a manera general pues acá digamos que en esta presentación se resumió las diferentes tipos de solicitudes que le pueden aplicar a los pregrados o a los posgrados algunas le aplican a ambos como las solicitudes de transferencia internas externas por ejemplo un doble programa pues es aplicable a los programas de pregrado las solicitudes de reintegro pues nos aplican a todos tanto pregrados como posgrados solicitudes de homologaciones solicitudes de movilidad cancelación de asignaturas cancelación de matrícula para este tema de cancelaciones de matrícula como lo conocemos nosotros totales David vas a explicarles a ustedes porque hay una funcionalidad o un aplicativo especial para que sean los estudiantes quienes ingresen a este módulo de solicitud de cancelación total y después ustedes como programas académicos verificarán lo que tiene que ver con el tema académico y digamos que también existe como hay un flujito de trabajo donde posteriormente ya una vez el programa académico de como su visto bueno pues seguirá la parte financiera en el tema de mirar si le corresponde hacer una devolución de matrícula del 90% de acuerdo a las fechas establecidas o si no le corresponde entonces digamos que esto también será explicado más adelante porque es una funcionalidad especial que tienen para ello bueno también retiro de asignaturas que era lo que les comentaba ejemplo solicitudes para el saber pro que esto es más dado para los temas de los programas de pregrado a través de esto pues los estudiantes harán su solicitud por ejemplo acá si nos atribuye el tema de acompañamiento tutorial doctora Liliana y es que acá en el sistema SAP este acompañamiento tutorial no hace parte de una materia que sea de la malla curricular al contrario es como un acompañamiento que hacen y que la universidad le ofrece al estudiante para ir trabajando su tema de su tesis entonces este acompañamiento tutorial los estudiantes de los doctorados tendrán que a través de la plataforma hacer una solicitud seguramente te va a llegar allá en esa transacción que acabo de explicar quienes han solicitado ese acompañamiento y tú le darás la aprobación ellos cuando hacen esta solicitud del acompañamiento tutorial tienen la forma de poder bajar la guía de matrícula y hacer como el pago de este acompañamiento tutorial que en últimas lo que busca la universidad y con el estudiante es que tenga una persona que le esté orientando y acompañando durante este tema de la tesis y que para último ya como registrar esa nota de acompañamiento tutorial que tiene que ver de pronto ya con temas de titulación lo que el sistema va a verificar es que el estudiante realmente haya hecho como un pago de ese acompañamiento tutorial y le podamos registrar la nota entonces digamos que ahí difiere un poco de lo que veníamos manejando en el SIA porque en el SIA esta materia si se la estaban como registrando como una materia como tal y tenía de pronto si tú ves allá en el historial de notas de pronto va a aparecer como la materia como acompañamiento tutorial entonces como para que veamos aquí que ya en el SAT es más que todo es como un registro que hace parte de una solicitud que nace del estudiante y que en última lo que redunda es que haya un pago para poderle asignar ese tutor o ese profesor o esa persona que le va a hacer ese acompañamiento durante su tesis algunas asignaturas solicitudes también por ejemplo esto es para para temas de que los estudiantes quieran tomar asignaturas con el tema de cogrados homologaciones de idioma o solicitudes de pronto de datos personales que pudiesen haber quedado de pronto o que el estudiante solicite que se deba cambiar cuando él haga la consulta en el sistema y ya aquí como una partecita final quiero como explicar el proceso de cómo haríamos una homologación por dónde lo haríamos y también acá como el paso uno dos tres cuatro para que se haga como el ejercicio y puedan ustedes hacer como el ejercicio en este mandante de capacitación donde como les digo ahí no va a pasar nada porque el estudiante no va a ver lo que ustedes hagan ahí las homologaciones las borran las colocan las quitan les ponen entonces bueno vamos a explicar acá cómo haríamos ese proceso de homologación nuevamente por la transacción del expediente del estudiante vamos a colocar el número de documento del cual vamos a hacer la homologación al estudiante y vamos a buscar aquí como hay como un iconito como con un lapicito que se va a llamar convalidación de trabajos académicos entonces tú ves acá número uno buscar el icono que le corresponde a este tema de convalidación de trabajos académicos una vez damos clic ahí el sistema nos va a desplegar esta pantalla donde en el paso dos vamos a seleccionar eso que dice no basados en el sistema en el paso tres vamos a dar clic en convalidación nueva no basada en el sistema entonces al dar clic sobre este ítem nos va a desplegar aquí en la pantalla como en el paso cuatro y vamos a tener que colocar acá estos como títulos los llamo yo digamos acá en el sistema hay como unas grandes divisiones o tres grandes divisiones que si vamos a hacer una homologación para una persona que es de transferencia externa entonces lo vamos a colocar como ustedes lo ven en pantalla en cambio si es una de transferencia interna lo que vamos a cambiar es acá en lugar de externa le vamos a decir interna en mayúsculas tal como ustedes lo ven y para los demás tipos de homologación pues vamos a usar esta palabra así homologación simplemente homologación ¿sí? entonces ahí podremos tener homologaciones por ejemplo se me ocurre alguien que se fue de movilidad y cursó asignaturas en otra universidad y ya desea que aquí las homologuemos entonces vamos a usar esta homologación y bueno ustedes mejor que nadie conocen que otro tanto tipo de homologaciones tenemos en el sistema entonces para no complicarnos son esas tres grandes divisiones que les he acabado de nombrar entonces punto cuatro vamos a mirar el punto cinco digamos que acá para el ejercicio vamos a decir homologación transferencia externa y una vez le damos eso el sistema nos va a mostrar esta pantallita aquí abajo donde vamos a seleccionar en la columna que dice tipo de objeto nos va a mostrar estas tres clasificaciones la que vamos a seleccionar recordemos que nosotros estamos trabajando es SM materias entonces acá le dicen SM que vamos a hacer trabajo universitario interno las otras dos no van a ser usadas por nosotros o por la universidad porque como les digo el estándar trae estas tres clasificaciones pero nosotros vamos a trabajar con SM con materias entonces seleccionamos la SM posteriormente a que seleccionemos la SM entonces en esta columna de denominación nos va a aparecer al dar clic sobre la sobre la hojita blanca entonces nos va a desplegar una ventana con todas las materias que en el momento están creadas y parametrizadas en el sistema SAP aquí puede salir un mundo porque son bastantes materias las que hay en el momento creadas aquí es importante saber qué materia o cómo se llama la materia y cómo está codificada la materia que nosotros vamos a homologar una vez la seleccionemos ven acá que ustedes hay unos binóculos entonces a través de esos binóculos ustedes pueden hacer segmentación de las materias y puedes decir tráigame las que se llaman funda asterisco funda entonces te van a traer todas las materias que aparezcan por fundamentos o por esa palabra funda y ya ustedes seleccionarán una vez hemos seleccionado para el caso por ejemplo aquí del ejercicio seleccionamos fundamentos de administración le dimos enter y al darle enter ustedes ven que acá ya se trae la materia sobre la pantalla el paso número siete es colocarle la nota con la cual vamos a homologar la materia ustedes ven acá que el título dice símbolo símbolo hace referencia es a la nota con la cual vamos a homologar la cual ustedes pues van a colocar ahí a registrarla dependiendo de del estudio que ya han hecho y cómo la van a homologar entonces colocarán la nota para este ejemplo colocamos tres ocho entonces se va a colocar el sistema maneja las notas con comas y no con puntos entonces vamos a colocar tres coma ocho nuevamente acá el sistema nos va a decir bueno esta es una escala de pregrado de posgrado obviamente pues si estamos manejando posgrados va a ser escala de posgrado el ejemplo que estamos haciendo pues es como es una asignatura de pregrado pues dirá pregrado los créditos que tiene esa materia entonces dependiendo ustedes van a mirar si es de tres créditos de dos créditos de cuatro créditos bueno los créditos que sean los vamos a colocar acá en el sistema entonces paso ocho créditos obtenidos paso nueve créditos con nota pues van a ser los mismos tres créditos para este ejemplo en el paso 10 pues nos va a pedir la clase de plan de estudios entonces dependiendo de la malla en que estemos si es la última o la penúltima pues vamos a escoger acá qué malla es en el caso que estamos mirando pues es un estudiante de administración de empresas en su último plan de estudios que es el propra andem 06 entonces aquí lo seleccionamos en el paso número 11 les va a pedir el año académico y el periodo académico semestral para el cual estamos haciendo la homologación entonces una vez registremos esa información nos va a aparecer esta información acá ya diciendo que esta es como la materia y que si estamos seguros pues listo podemos hacer la grabación de esa materia si es un caso por ejemplo de una transferencia pues vamos a seguir homologando materias de acuerdo al estudio que nosotros previamente hemos hecho tal como lo vienen haciendo ustedes en el momento cuántas materias de acuerdo a la documentación que presente el estudiante pues haremos ese estudio de homologación y diremos ya para este plan de estudios estas son las asignaturas que va a cursar una vez estemos seguros ya como de que tenemos esta información acá como en como en una plantilla preview y que estemos listos aquí inclusive podemos quitar si todavía no que no es 4 o 5 que no es esta materia quitemos y volvamos a grabar todo esto lo podemos hacer una vez estemos listos con esta información ya que dice no esto ya es lo que le vamos a homologar al estudiante le vamos a dar la opción de liberar y liberar significa que esta información que tenemos acá en esta pantalla la vamos a pasar a la historia académica del estudiante es decir que ya va a ser parte de ese historial académico que el estudiante va a tener en la universidad entonces ya el liberar es decirle páseselas que ya estamos seguros que esas son y ya las vamos a pasar al estudiante como podemos verificar que esa cuando le hicimos liberación nos quedó allá en el historial académico del estudiante pues nuevamente en la misma transacción a través de el icono que aparece acá como la hojita que se llama resumen de trabajos académicos le vamos a dar clic ahí y ustedes se van a dar cuenta que acá ya aparecen las materias que le hemos homologado para el caso de esta estudiante pues le hemos homologado una dos tres cuatro cinco seis siete ocho materias que aquí aparece un check en una columna que se llama convalidación en SAT lo llaman convalidados es decir que fueron homologadas y que obviamente aquí pues volvemos a verificar que estas notas que se ven acá fueron las notas que nosotros le registramos allá en el proceso de homologación y que ya pues para la estudiante le quedan estas materias homologadas entonces esa es como ya la parte final del proceso de homologación pues ya mi invitación es que ustedes puedan practicar en este mandante de capacitación con un estudiante y le puedan hacer ese registro le puedan mirar le puedan quitar y ahí ya digamos no pasa nada como les digo es un mandante de capacitación donde el estudiante no va a ver afectado no se va a ver afectado en sus notas ni en sus promedios entonces ahí podríamos hacer como la práctica de este ejercicio siguiendo como como los pasitos y pues ya como una parte señor quien me llama consulta Oscar hola doctor Oscar cuéntame a través de o mejor de esta misma manera podemos hacer los traslados que hoy llamamos los traslados las homologaciones por traslados de programa ejemplo los reintegros por actualización de empresas agropecuarias que llegarían agronegocios espérame de empresas agropecuarias sí lo que pasa es que ya como el programa de empresas agropecuarias ya no está como decirlo activo por llamarlo de alguna forma tenemos que hacerle un traslado al programa vigente ¿no? sí ¿te refieres a eso? sí de acuerdo a eso sí correcto lo que pasa es que bueno todavía recordemos que pregrados para este proceso no está todavía en SAP y si tú tienes ahí todavía de esos casos pues se haría de la manera que se hace en el SIA cuando ya estemos totalmente en SAP en el caso de pregrado sí sería homologaciones sí señor correcto pues para aclararte ahorita para este proceso tú todavía en pregrado y los que tengan manejo de programas de pregrado están siendo manejados todavía desde el sistema SIA porque todavía en SAP no se ha volcado esta información entonces mis recomendaciones entonces todavía los tenemos que hacer en el SIA y de ahí van a ser trasladados al sistema SAP pero si mi doctor es correcto para la para la para los programas de pregrado más adelante haremos una programación de talleres para el manejo de programas de pregrado pero muy muy pertinente tu pregunta sí señor gracias bueno doctor con mucho gusto entonces ya como para finalizar como este esta sesión los reportes que estábamos viendo ya vimos el 154 y el reporte 097 que hace parte de los matriculados y aquí pues quiero hacer una aclaración porque este reporte que nos ofrecen acá no es un reporte que se adapte totalmente como a las definiciones o a las cosas que maneja la universidad y está siendo ahorita tenemos que pedir una modificación a este reporte de matriculados seguramente si ustedes lo lo ejecutan van a encontrar que encuentran ahí mucha información que no viene al caso del reporte de matriculados pero pues más allá es que tenemos que tener un reporte que nos sirva a nosotros como programas académicos sobre todo en este tema de posgrados donde vemos que hay un diferencial entre quienes pagan matrícula completa o pagan un trimestre entonces como les digo pues está siendo ajustado para poder saber quiénes tenemos en el momento matriculados junto con David vamos a sacar un reporte seguramente cuando ya caduque la primer fecha de pago ordinario que creo es al finalizar esta semana tendremos que irles sacando y enviándoles a ustedes como ese reportico de los que están matriculados a la fecha aquí va valga la aclaración y es que la oficina financiera va a tener que revisar en este sistema SAP porque recordemos que nosotros empezamos en julio en el sistema SIA y algunos de nuestros estudiantes al principio pagaron un semestre completo entonces eso tiene que verse reflejado acá en el SAP si ustedes de pronto después encuentran alguna diferencia pues sería bueno como ir mirando y reportando porque como les digo tenemos acá una convivencia entre los dos sistemas entre lo que inició en el SIA y fue trasladado al SAT y que desde el área financiera tendrán que dejar habilitados estas matrículas que fueron hechas como desde el principio con una matrícula completa y lo que está sucediendo ahorita que son nuestros estudiantes que sólo pagaron un trimestre y que ahorita pues están descargando y realizando el pago de ese otro segundo trimestre para completar el semestre y que podamos tener el registro de esas materias y que quede completo aquí también de pronto para que lo reviste es que entendería que hay algunas materias que ustedes han manejado desde el inicio y es decir las materias van de julio a noviembre y entendemos que las notas de esa materia pues va a ser al final entonces ahí hay que mirar porque seguramente tendremos que hacer la programación y la inscripción de los estudiantes a esas materias porque no encontraría el docente cómo registrar las asignaturas a estos estudiantes al final del semestre si no sé si me hago entender y si de pronto pues esa casuística le sucede a los programas que estamos aquí ahorita actualmente creo que sí hay posibilidades porque algunas programaciones las hacemos para las materias que son trimestrales y esas que fueron trimestrales de julio a septiembre que es el trimestre se supone ya fueron o están finalizando o fueron finalizadas y los docentes tuvieron que haber hecho el registro de estas materias en el sistema SIA y de lo cual la información el grupo encargado de la migración de la información pues tuvo que irla ya haciendo hacia el sistema SAP entonces pues aquí es para decirles que tenemos que estar como pendientes porque como hay un mix acá entre que lo que empezó en el SIA y va a continuar en el SAT y continúa en el SAT entonces es posible que tengamos como estas estos mix así como como relacionados para que revisemos en las mallas y en los semestres cómo estaría quedando no sé si hay alguna inquietud pues yo no sé nosotros estamos subiendo notas y en este momento los del primer trimestre se están subiendo por el SIA y yo las estoy viendo por el SIA no por el SAT correcto correcto doctora pero entonces estas notas que estás tuviendo en el SIA tienen que ir siendo migradas hacia el sistema SAP para que después al finalizar del semestre porque recordemos que las los periodos para posgrado siguen siendo semestrales digamos la trimestralidad es más dada como una función como yo lo llamaría como comercial en el sentido de facilitar a nuestros estudiantes el pago de su matrícula pero realmente nosotros estamos funcionando es de manera semestral me explico semestral en el sentido de que la consolidación de notas pues se hace al final del semestre es decir se estaría dando en noviembre finales de noviembre o principios de diciembre ¿sí? para que quede una sola totalidad de materias cursadas y vistas del estudiante al final entonces de pronto es eso lo que yo quiero como darles a entender que nos toca mirar obviamente si fueron registradas subidas y registradas en el CIA créeme que aquí las personas que son encargadas de registrar la información pues esas las van a hacer las van a migrar al sistema para que eso tiene como una sola totalidad o sea que las notas al final del semestre en posgrado se van a subir en SAP claro que sí todo tiene que quedar al final consolidado en SAP porque nosotros los posgrados ya estamos en nuestra totalidad en SAP lo que pasa es que si tú ves aquí hubo como decirlo como que el sistema para el tema de posgrados no salimos desde el inicio del semestre que hubiera sido en julio sino salimos fue ahorita septiembre por llamarlo finales de septiembre entonces fue con los trimestres como con con el último trimestre por eso los estudiantes ahorita están pudiendo lo recomendado y lo que está funcionando es que los estudiantes de posgrado quienes vayan a hacer el pago del segundo trimestre lo hacen a través del sistema SAP y no del sistema SIA no deberían hacerlo desde el sistema SIA porque si no no quedan correctamente registrados y matriculados pero en el tema de notas quienes estuvieron en este primer trimestre ya que terminó esa programación y que los docentes ya registraron notas o no sé si falte de pronto notas por registrar eso va a tener que ser subido al sistema SAP listo entonces bueno digamos que el ejercicio queda para que entre ustedes revisen en sus planes de estudio cómo está esa programación si ya hubo un trimestre pues listo entonces el primer trimestre ya quedó y la programación pues será la del segundo trimestre y la de las materias que van digamos hacia el final o sea que que tomaron que tienen clases desde el inicio de semestre hasta el final me explico julio noviembre y que en noviembre pues el docente tomará o registrará esa nota ya una vez culmine el periodo académico bueno yo no sé si de pronto obviamente como que las preguntas de pronto nos van a surgir más con el transcurso de la operatividad pero pues ahí estaremos pendientes para poder apoyarles y resolver todas estas preguntas e inquietudes que que nos vayan surgiendo de aquí hasta el final del semestre obviamente pues de mi parte decirles y agradecerles su participación su asistencia en esta sesión de trabajo y pues con mucho gusto estaremos prestos desde la dirección de admisiones y registro a poderles ayudar en todos estos procesos y sé que al principio es un poco complicado diferente lo sé porque a mí también me ha pasado son cosas que se están manejando de pronto de una forma y aquí el sistema va a ser como de otra pero pues la idea es en que entre todos podamos apoyarnos y sacar estos procesos adelante muchas gracias a todos ustedes por su asistencia y desearles un feliz resto de tarde feliz y agradable y es un gusto poderlo poder haber interactuado con ustedes desde este medio por el momento muchas gracias gracias por el esfuerzo y por la explicación tan clara que intentaste hacernos a pesar de lo complejo del sistema pero tú lo facilitas gracias no con todo gusto mis queridos doctores para mí es también un placer poder interactuar con ustedes muchas gracias muchas gracias Nelly señora ingeniera gracias gracias a todos también les agradezco su colaboración con el apoyo diligenciando un par de encuestas ahí que les mandamos por el por el chat ustedes saben que eso es como nuestra retroalimentación nuestra constancia como proceso de capacitación entonces pues agradecemos su acostumbrada colaboración con eso también muchas gracias a todos quedamos atentos como es costumbre les mandaremos a sus correos la grabación la presentación para que la tengan pues todos los los canales de soporte donde estaremos pues dándoles el apoyo que se requiera muchísimas gracias y bueno una felicidad para todos hasta pronto muchas gracias muchas gracias